1. Tratado sobre alquimia. Libro 1. Por Saint Germain. 1985. Tendrías la bondad de decirme, dijo la anciana condesa von Georgie, si vuestro padre estuvo en Venecia hacia el año 1710? No, mi señora, respondió el conde bastante despreocupado. Hace mucho más tiempo que perdí a mi padre, pero yo mismo estuve viviendo en Venecia a finales del siglo pasado y principios de este. Tuve el honor entonces de tocar el violín para usted. Perdonadme, pero eso es imposible. El conde de Saint Germain que yo conocí en aquellos días, tenía unos 45 años, y vos parecéis tener esa edad en la actualidad. Madame, respondió el conde sonriendo, en realidad soy muy viejo. Pero, entonces tendrías casi 100 años. Eso no es imposible, replicó Saint Germain. Introducción El final del siglo XVIII marcó el fin de un viejo orden en Francia, y un hombre intentaba que la transición fuera lo más armoniosa posible. Era el conde de Saint Germain, conocido en toda Europa como el Hombre Maravilla. Deslumbró a la aristocracia y a las cortes reales, con pociones juveniles, joyas y progresas mágicas para captar su atención, pero con un propósito más serio. Advertirles de la inminente revolución y del baño de sangre que la seguía. Al mismo tiempo, utilizaba sus poderes para expandir el conocimiento científico. En el siglo XX, Saint Germain siguió trabajando por la libertad y la iluminación de la humanidad a través de múltiples canales. En los años 80, dictó a los esposos Mark y Elizabeth Prophet un compendio de fórmulas alquímicas que fueron recopiladas en la presente obra, y que ahora llegan a ti para que las puedas utilizar en tu propia liberación. Si bien aprenderás a materializar objetos a partir de la fuente universal de energía, Saint Germain te enseña que el objetivo principal de la alquimia no es crear riqueza material o convertir el plomo en oro, sino el poder transformarte a ti mismo. Tan poderoso es el método de la alquimia que los principios que Saint Germain aquí nos imparte hacen de este tratado el más grande de todos los manuales de autoayuda. Su mensaje básico, no tienes que ser víctima del azar o de las circunstancias. El poder está en ti y eres libre de cambiar tu destino. Puedes cambiar tu vida, tu nación y tu planeta. Saint Germain te dice cómo hacerlo. Revela secretos que él mismo ha utilizado durante siglos. Técnicas que tú puedes utilizar hoy para replicar sus logros. Te cuenta también cómo Jesús usó la alquimia para caminar sobre el agua, multiplicar los panes y los peces, cambiar el agua en vino y realizar otros milagros. Entre otras cosas, en este tratado aprenderás a crear imágenes mentales para materializar objetos, incluida una cruz de Malta de Matista, aprovechar la energía etérica para alterar la materia, controlar la energía emocional, deshacerte de la ansiedad para siempre, lucir más joven y tener más energía vital, disponer de una nube de energía inagotable para transformar tu vida, cumplir tu propósito y sanar el planeta. Este tratado sobre alquimia se compone de cuatro libros en los cuales se revelan progresivamente términos alquímicos y espirituales esenciales y que incluyen además secciones sobre los orígenes místicos de los Estados Unidos de América, el gran sello de los Estados Unidos y la visión de George Washington sobre los desafíos de América. Querido lector, estás a punto de conocer los más luminosos e inspiradores secretos para tu autotransformación, pero toda esta información no te servirá de nada a menos que pongas en práctica la fórmula alquímica revelada en el primer libro y cifrada con el acrónimo en inglés TRY. Tratad. Libro 1. Estudios básicos sobre alquimia. He visto a más de una gloriosa mañana con ojo soberano al agar la cima de montañas, besando con rostro dorado el verde de prados, dorando las pálidas fuentes con alquimia del cielo. Soneto 33 de William Shakespeare. Capítulo 1. La ley de transferencia de energía. Hace dos mil años, cuando Cristo caminó sobre las aguas del mar de Galilea, demostró una manifestación de la ley natural de levitación que actúa dentro de una estructura energética de cohesión, adhesión y magnetismo. Los mismos principios que hacen posible el vuelo orbital. Los átomos de luz que componían el cuerpo de Cristo absorbieron, por fuerza de voluntad, una cantidad adicional de rayos cósmicos y de sustancia espiritual, cuyo parentesco con la luz física convirtió a todo su cuerpo en luz, facilitándole con ello caminar sobre el mar como si fuera tierra firme. Su cuerpo fue todo un rayo de luz brillando sobre las aguas. El concepto más deslumbrante de todos fue su capacidad de transferir a Pedro esta autoridad sobre las energías por medio del poder de la visión que el mismo Pedro tuvo del Cristo en radiante e iluminada manifestación. Sin embargo, cuando por un instante Pedro apartó sus ojos del Cristo, una vibración y un vórtice de temor humano hicieron presa de él, lo que densificó de inmediato su cuerpo, causando que se hundiera parcialmente en el enfurecido mar. La mano confortante de Cristo, extendida en puro amor, volvió a unir el lazo alquímico, y la energía espiritual que fluía de su mano alzó nuevamente a Pedro para ponerlo a salvo. Otro ejemplo del flujo de energía que el maestro Jesús hizo emanar fue en el caso de la mujer que tocó el borde de su manto sin que lo advirtiera de antemano. Esto muestra el amor impersonal de Dios que responde por igual al llamado de fe de cualquiera de las criaturas que tan maravillosamente y con tanta pureza él ha formado, con la suprema esperanza de que todos gozarán de absoluta libertad cósmica. Estos dos ejemplos se refieren a los aspectos de la gran ley cósmica que no son comúnmente conocidos, pero que, en general, son discutidos o evadidos por los grupos religiosos. La ley de la transferencia de energía es esencial para la ciencia de la alquimia, puesto que sin ella es imposible crear la materia. Esta ley determina que, de la nada, no se puede crear algo. El conocimiento verdadero de la ley impersonal de la transferencia de energías es, asimismo, esencial para comprender correctamente la gran ley, porque comprueba que Dios, quien hace brillar el sol tanto para los justos como para los injustos, se manifiesta a través de ambos. Durante su misión en Palestina, Jesús declaró, El reino de los cielos sufre violencia, y los violentos lo arrebatan. Debe comprenderse, pues, que es posible arrebatar de la mano de Dios algunos de los secretos para dominar las fuerzas de la naturaleza y controlar la materia, aun cuando el individuo y su motivo no sean absolutamente puros. Pero que nadie cree jamás que el que así hace, se escapará de responder por sus actos, pues es plenamente responsable de todo uso o abuso de las energías en su mundo. La razón por la cual opté por comenzar este, mi tratado sobre la alquimia, con una leve amonestación y con una explicación sobria, no es la de atemorizar a nadie, sino más bien la de infundir en todos los lectores una profunda y constante reverencia a Dios. Único temor que se permite en nuestra octava. Lo que significa, en realidad, una sagrada admiración que engendra en todos los que aman la gran ley del amor, el máximo respeto y adoración por la sabiduría que tan admirable y maravillosamente creó todas las cosas a semejanza de la libertad impertérrita. Todos los que abusan de los poderes del universo con fines egoístas, tarde o temprano, se darán cuenta de que tienen que despojarse de sus ganancias ilícitas, y la pena que han de sufrir por ello es verdaderamente terrible. Producir sustancia para alimentar a los pobres, sanar una mano marchita con sólo tocarla, resucitar a los muertos e incluso suprimir la ley natural para hacer milagros de maravilla infinita, mediante la magia de la alquimia. Esto parece ser para la humanidad el máximo uso que pueda hacer de la gracia del cielo. Abracemos el espíritu de la libertad que capacita al hombre, creado a la semejanza inmortal, amorosa y divinamente libre de su Creador, realizar estas cosas y muchas más en beneficio de la sociedad y para deleite de sus bienhechores. Más sobre todo, ensalcemos el uso debido de la bendita ciencia divina de la alquimia espiritual. El antiguo alquimista siempre ha sido una figura pintoresca, aún para sus propios contemporáneos. Pero el tiempo ha adorado su imagen con una gloria mucho mayor de la que alguna vez tuvo, lo cual sucede siempre que abordamos los aspectos del misterio. Es en los dones sencillos de la vida donde los hombres han de encontrar su libertad. Aunque sus aspectos más complejos son las expresiones progresivas de las leyes de la vida, destinadas a enriquecer el bienestar de esta tierra y de todos sus habitantes, aprovechando todo lo bueno de ellos en beneficio del más hermoso mundo de libertad que jamás pueda concebirse, ni siquiera en la mente de un habitante de la Nueva Atlántida, hasta aquí de momento en lo que respecta a la sociedad mundana. Tomemos en consideración ahora al individuo y su papel respectivo en el uso de la alquimia. El significado interno de alquimia es simplemente composición total, lo que implica la relación entre la totalidad de la creación y sus partes componentes. De esta forma, y entendiéndola debidamente, la alquimia trata sobre el poder consciente que controla las mutaciones y las transmutaciones dentro de la materia y la energía, e incluso dentro de la vida misma. Es la ciencia del hombre místico y es el fortín del hombre autorrealizado que, habiendo buscado, ya se da cuenta de que es uno con Dios y está dispuesto a desempeñar su papel. A lo largo de los años, los hombres han tratado de glorificarme por la fascinación que crea la distancia en tiempo y espacio, lo que siempre conduce al encantamiento de la perspectiva. Sin menospreciarme como obra del Padre, y al igual que el amado Jesús y otros de los grandes maestros de nuestra hermandad, tengo un interés especial en que cada hombre obtenga su debido lugar y la comprensión correcta de cómo ha de ejercer autoridad en el universo y en su mundo y asuntos propios. Que cada uno de los que empiezan con este estudio entiende a que hablo aquí con un determinado propósito, que es el de convertir a cada uno de ustedes en un alquimista por excelencia. Esto significa que ustedes deben familiarizarse niveles internos con la química total de Dios y con la manera en la que cada faceta de la creación se manifiesta en la materia, en la conciencia y en la vida cotidiana de ustedes. A fin de realizar esto debidamente, ustedes tendrán que meditar y releer estas lecciones muchas veces, llamándome a mí y a su yo divino, la presencia yo soy, para que iluminemos cualquier punto que no les sea claro inmediatamente. Una vez que el yo crístico de ustedes, en niveles internos, les confiera el grado de alquimistas del fuego sagrado, inmediatamente se convertirán en candidatos para ser admitidos en la corte externa de la gran hermandad blanca. Este hecho, por sí mismo, es un gran incentivo para que se conviertan en peritos de la genuina alquimia espiritual. Siempre ha sido una falacia del pensamiento humano negar los así llamados milagros hechos en la vida del gran avatar Jesús. No obstante, él, siendo un hijo de Dios, reveló a todas estas poderosas fórmulas que, si se hubieran entendido y practicado, habrían transformado hace ya mucho tiempo el planeta, convirtiéndolo en un paraíso de perfección. Basta, pues, de necedades y de creaciones humanas, tal como lo hubiera expresado Shakespeare. Fuera, pues, con lo viejo, la podredumbre y el polvo mojoso de esta masa informe. Adelante, pues, con la eterna vastedad de un espíritu desligado, un ser tan libre que su movimiento parece separado incluso de la realidad y que proyecta la imagen de eterna esperanza en la gema más diminuta o en una gota de rocío dentro de un singular capullo. Capítulo 2 El propósito de tu experimento alquímico El vacío es energía estéril El alquimista tiene que desarrollar un sentido del valor del tiempo y del espacio y estimar la oportunidad para manipular ambos. La libertad se gana mediante la búsqueda y la conquista, pero sobre todo por medio de la conquista del yo finito. La verdadera maestría de lo finito viene a través del amor centrípeto, el insistente, casi magnético llamado del corazón, del alma a su fuente divina. Tan sólo la gran influencia de la luz cósmica de Dios puede librar al alma de las sombras que el hombre ha creado y que la mantiene en cautiva. Evoquen, pues, la pureza del propósito que hará que su diseño creativo sea bueno. Desafíen implacablemente a los elementos bajos que surgen como duendes para perturbar y poner a prueba el plan iniciado. Luego, desarrollen pacientemente su propio diseño divino, la finalidad de su experimento alquímico. La verdadera ciencia del espíritu es más exacta de lo que las medidas mundanas pueden establecer hasta ahora. Por lo tanto, reconozcan que su yo es la piedra blanca o elixir de donde todo lo que ustedes crean ha de proceder ordenadamente elaborado. Si las ideas claves no se crean dentro de ustedes mismos, ¿qué son los alquimistas? Entonces, toda la acción resultará o desafortunada o bien una imitación de la obra ajena. Ahora bien, si es Dios a quien desean imitar, entonces se puede decir de ustedes sinceramente, bien hecho. Pero si es la vanidad del hombre que imitan, entonces manténgase la conciencia de ustedes en un estado lastimoso. El yo verdadero del hombre, del que procede todo buen designio, es digno de consultarse sobre lo que es conveniente crear. Por lo tanto, el verdadero alquimista comienza su experimento comunicándose consigo mismo, a fin de percibir los pensamientos inspirantes de la mente radiante de su creador. Al imitar las cualidades inferiores o los estados inferiores de la conciencia, la sociedad ha formado muchos de sus conceptos erróneos. A fin de corregir estos conceptos, forjar una cultura que ennoblezca y delinear el buen carácter, el hombre y la sociedad tienen que dirigir su atención hacia los nobles ejemplos. Que el hombre que desea practicar la alquimia aprenda primero a ser un reflejo de los grandes ejemplos de todos los tiempos, quienes han usado lo celestial para sus diseños. Y luego que aprenda a seleccionar las mejores cualidades de su vida, a fin de que la alquimia pueda ampliarse tal como fue la intención divina, como el método más noble para alcanzar los deseos del corazón aquí y ahora mismo. Tengo grandes sospechas de que muchos de mis oyentes, pero pocos si los hubiera de los estudiantes más sinceros, están ansiosos de recibir de inmediato la piedra filosofal o las propiedades mágicas que los convertirán a voluntad en una combinación entre aladino y midas, rociada con una pizca de benevolencia. Para los que así piensan, declaro aquí que, aun cuando en este tratado voy a impartir conocimientos extraordinarios concernientes a la ciencia de la alquimia, y a menos que absorban los secretos de las primeras lecciones con absoluta humildad, concediéndome a mí como su instructor el privilegio de preparar las enseñanzas como Dios me manda y no será culpa ni de la enseñanza ni del maestro. No tengo la intención de dar un largo discurso sobre las vanidades de la vida mundana. Sin embargo, me gustaría indicar que, al revelar estas enseñanzas ahora, la hermandad tiene la esperanza de preservar a nuestros estudiantes de la repetición de los errores cometidos por algunos de los primeros alquimistas, cuyo único propósito parecía ser la adquisición de riquezas y honores y la capacidad de extraer de la substancia universal las energías para transformar metales básicos en oro. Quiero apresurarme a decirles que no todos los primeros alquimistas limitaron sus metas a ganancias temporales. De hecho, muchas almas fieles se dedicaron a la alquimia con la misma reverencia con la que habrían emprendido la búsqueda del santo grial, considerándola como un arte divino y como el origen de los misterios cristianos, como cuando Cristo transformó el agua en vino en las bodas de Canaá de Galilea. Deseamos que los conceptos originales sobre la alquimia reciban un nuevo significado y que se saque a relucir el significado que tenían las escuelas místicas, puesto que los usos a los que actualmente se aplica esta ciencia tienen que traducirse a una dimensión más elevada si se desea que la humanidad coseche los máximos beneficios de la misma. El propósito con el que Dios ordenó esta ciencia espiritual quedará incumplido a menos que ésta se aplique para librar a los individuos y a la sociedad del ajetreo, la confusión y la transigencia con las densidades del pensamiento humano como es nuestro deseo. Los que perseguimos la elevada vocación del alquimista aspiramos a ver que todos logren un puesto en el que puedan tanto enaltecer como enseñar a la juventud del mundo los objetivos básicos de la vida mostrando que engendran placeres mucho mayores que los meramente temporales los cuales en realidad son menos útiles para el alquimista divino que un chupete para un niño lactante. Que nadie crea que porque dedico este tiempo para darles a conocer lo esencial de la materia mi discurso no es pertinente a los asuntos inmediatos a menos que cada uno entienda que tiene que ejercer individualmente el derecho que Dios le ha otorgado para usar el poder con sabiduría y amor no podrá evitar caer en los abismos del auto engaño y de la auto justificación ahora 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 bien el plan de Dios es que cada uno de los habitantes de la tierra trate de entenderse a sí mismo y a su destino la soberbia que nace del orgullo intelectual ha causado que muchos estudiantes sinceros e incluso varios maestros mundanos de una u otra ciencia hayan caído en las trampas de su propia creación y en muchos casos nunca se enteraron de cuando cayeron en el lazo por lo tanto si se incluye aquí cualquier tema que nadie crea que lo puede omitir por el simple hecho de que le aparezca conocido ya o porque lo haya considerado anteriormente nosotros colocamos muchas gemas de pensamiento en las oraciones menos aparatosas las que aun cuando son bastante llanas en su lenguaje y fáciles de ver pueden exigir más que el esmerado escudriño hasta del corazón más sincero pedro el apóstol planteó el problema y si el justo con dificultad se salva donde aparecerá el impío y el pecador es conveniente que el aspirante alquimista comprenda que la alquimia es una ciencia exacta y verdadera cuya iluminación es conferida al hombre por dios mismo su propósito es enseñar a los hombres cómo obtener para sí mismos todo don de gracia y toda virtud que sus corrientes de vida podrían requerir para encontrar el camino de regreso hacia su punto de origen en el corazón de dios no no que no puedan aprender a materializar todo lo que desee su ser siendo este aspecto de la alquimia para algunos la parte más fácil del todo mientras que para otros resulta la más difícil lo que sí digo es que ha de reflexionarse más sobre el diseño de estos deseos que sobre la maravillosa ciencia que hace que se manifiesten de lo invisible puesto que el crear un diseño digno es un empeño muy noble digno del dios que todos llevamos el único que puede librar al hombre para que se realice su destino inmortal hemos trabajado abajo y esperado arriba para que los hijos de este mundo acaben con el saqueo y el pillaje de la guerra fomenten la educación de los menesterosos abandonen el deseo de distinción de clases y se ofrezcan como lo harían los príncipes del reino a satisfacer efectivamente las necesidades de su empobrecido pero noble linaje estamos resueltos ahora a encontrar a los fieles de todas las naciones y a facultarlos con los medios necesarios para que puedan escapar individualmente de la autoimpuesta esclavitud de estos tiempos y obtener su propia herencia inapreciable se sobreentiende que esta herencia no es ni temporal ni efímera de todas formas cuando estuve en europa trabajando para disminuir en algo la pobreza y la confusión que prevalecían ahí si hice uso de la alquimia universal para producir la sustancia que aun cuando efímera en su naturaleza satisfizo muchas de las necesidades humanas y fue tanto confortadora como útil para el mundo y para las vidas personales de mis beneficiarios no veo nada malo en la idea ni miro con desagrado el hecho de que tengan una fuente divina de provisión para satisfacer todas sus necesidades sin embargo si siento que es necesario que permanezcan siempre humildes y agradecidos ya que dios pone en sus manos la clave para controlar las fuerzas naturales una vez más como la idea más importante aquí contenida hago hincapié en la constante necesidad de comprender el esquema o plan universal de la creación de forma que todo lo que diseñen y hagan esté en armonía con la ley eterna y con los principios cósmicos espero no haber alarmado ni desanimado a ningún estudiante de alquimia para que siga con este maravilloso estudio divino de todas formas ahora puedo continuar con más deleite puesto que he magnificado el principio eternamente manifiesto de la inteligencia inmortal de dios a la que algunos llaman inspiración y otros simplemente la mente de dios sea cual fuere el nombre que el hombre dé a una cualidad es la posesión de ésta lo que vale para cumplir con los nueve puntos de la ley por consiguiente amen la emanación de sabiduría divina aquí contenida la cual como la luz del sol que brilla a través de los árboles toca con sus dedos luminosos todo aquello por lo que atraviesa puesto que sólo por medio del amor pueden realmente poseer yo soy la resurrección y la vida del propósito cósmico en ustedes en el nombre de la libertad atentamente me suscribo saint germain capítulo 3 la ciencia sagrada El campo del destino individual está controlado por la interacción de múltiples fuerzas cósmicas en su mayoría benignas sin embargo en la actual sociedad mundana debido a que la humanidad mal interpreta los objetivos tanto terrenales como celestiales estas fuerzas han sido invertidas en otras finalidades frecuentemente caóticas y desintegrantes originalmente la alquimia estaba designada a ser un instrumento para enriquecer el destino individual hacer accesible la técnica de transformar los metales base en oro y con ello producir opulencia en todo lo que emprendiera el practicante exitoso la dedicación de los primeros alquimistas a descubrir los secretos de la alquimia era total y fue santificada por la coordinación entre sus mentes y la obra de sus manos estos alquimistas prosiguieron con sus experimentos aún bajo el gravamen de la persecución dirigida por las arraigadas fuerzas reaccionarias de aquellos días y es un tributo a sus vidas y a su honor el hecho de que perseveraron en la búsqueda así obtuvieron los resultados sinceros de sus esfuerzos legándolos a la humanidad como reconocidos logros científicos y conocimientos filosóficos comentados para bendición de la cultura y de los archivos de este mundo los estudiantes de este curso deben irse dando cuenta cada vez más de que estoy decidido a dar a sus mentes y a sus sentimientos un nuevo sentido de libertad los saludables conceptos presentados aquí tienen que indicar a todo su ser que la clave de la alquimia que ha de preceder a la adquisición de todas las demás claves es el dominio de ustedes mismos en mayor o menor grado se tiene que reconocer el verdadero valor de esta clave ya que el dominio de sí mismo es la clave de todo autoconocimiento por lo tanto éste tiene que entenderse y usarse por lo menos parcialmente y tienen que reconocer sin lugar a duda que ustedes mismos son el alquimista que ha de determinar el diseño de su propia creación aún más tienen que entenderse a sí mismos como el yo real y la creación de ustedes como el producto de ese yo puede ser que algunos se sorprendan al enterarse de que los desbordantes vórtices de los pensamientos y sentimientos discordantes del hombre a diario imponen un efecto hipnótico en casi todos los habitantes de la tierra estos tienden a anular la gran concentración del poder inteligente y creativo que es el patrimonio de todo hombre mujer y niño en este planeta aunque muy pocos hacen uso consciente de él mientras un creciente número de seres humanos va en búsqueda de la libertad los elementos reaccionarios ya sea con o sin propósito tratan de subyugar a la raza humana poniéndole nuevos grilletes cada vez que ésta logra liberarse de una u otra forma de esclavitud humana para tener éxito el alquimista tiene que estar consciente de su libertad de crear otorgada por dios y desembarazarse de esas restricciones y coerciones impuestas al alma como formas de esclavitud humana sin embargo en cada uno de los casos hay que distinguirlas de las leyes necesarias que estructuran la sociedad la belleza y la rectitud tienen que lucir en la mano izquierda y en la derecha del aspirante alquimista para recordarle la responsabilidad que tiene ante dios y ante los hombres de contemplar sus obras antes de entregarlas cerciorándose de que realmente sean buenas y provechosas para toda la humanidad en estos estudios sobre alquimia reveló métodos de visualización que proporcionarán a los estudiantes siempre que los apliquen como yo lo hice la capacidad de prestar a dios y al hombre un servicio de primera magnitud confío en que el mito de la igualdad humana se desvanezca y que en la dignidad de la igualdad de oportunidades las evoluciones de este hogar planetario lleguen a conocer y amar el potencial expansivo del Cristo en todos los hombres de esta forma el firme avance de la humanidad se caracterizará por una mayor maleabilidad del alma y una menor ignorancia del objetivo universal del hombre en el desarrollo de sus talentos individuales que las que han existido hasta ahora en la tierra a medida que los primeros alquimistas alcanzaron un grado de éxito al sondear los secretos del universo vieron con agudeza la necesidad de unirse y de mantener en secreto algunos de los descubrimientos que habían hecho de esta necesidad surgieron varias órdenes religiosas y sociedades secretas cuyos fragmentos han sobrevivido hasta el día de hoy se reconoció la necesidad tanto de represión como de expresión tal como los hombres ilustrados de hoy se dan cuenta de que la armonía en la sociedad y entre las naciones y la extirpación de las causas de la guerra y de los conflictos civiles eliminan todo motivo para retener cualquier conocimiento que resultara de beneficio universal permítanme afirmar puesto que puedo hablar a la luz del verdadero conocimiento que los primeros alquimistas no fueron ni con mucho tan mediocres como la historia quisiera hacernos creer sus descubrimientos fueron múltiples incluyendo el conocimiento tanto secular como religioso tanto científico como filosófico sobre todo descubrieron muchas verdades que en fechas posteriores se convirtieron en conocimiento general que el mundo no desprecie todas esas historias que se han contado sobre la supresión de los inventos y de las nuevas ideas por razones económicas y políticas cuando les convenía los que ostentaban altos puestos a menudo instruían a sus mercenarios para que mantengan en secreto precisamente ese conocimiento que es de todos los tiempos y que representa el patrimonio de los habitantes de todas las naciones independientemente de tales conductas deshonrosas los maestros de la sabiduría nunca transmitirán este conocimiento a la humanidad hasta que la alquimia del raciocinio cure la ruptura interna del egoísmo en un suficiente número de personas de forma que la mano desinteresada de la justicia sostenga por siempre la antorcha del conocimiento en estas tres primeras lecciones estoy preparando sus mentes para que asimile mejor la plena emanación de la llama de la sabiduría que se ha integrado en este curso con frecuencia los hombres se han desalentado por no tener un determinado dato ya mucho antes de que éste llegara a sus manos este sentimiento es ciertamente comprensible pero la lamentación exenta de orientación constructiva nunca es beneficiosa es preferible que los hombres perciban que la hora de dios se refleja en el momento presente y no en antiguos pergaminos los jeroglíficos que describen los errores del pasado ya están borrándose y no pueden ni refutar la verdad actual ni actuar como una panacea para remediar lo que desafortunadamente se sembró sino que sirven solamente como contraste para amplificar el sentimiento actual de gratitud que se regocija en ese progreso que hoy se manifiesta para disipar la ignorancia de tiempos pasados se espera del estudiante de alquimia una dedicación resuelta a utilizar las energías del presente para futuro por lo tanto ha de asegurarse de que su desarrollo actual en la ciencia de la alquimia sea suficiente para transformar las cualidades bajas de la naturaleza humana en un altar sobre el que la llama de la realidad viviente animará la grandeza de la era de oro que ahora está surgiendo en la mente crística de igual forma sus esfuerzos han de ser suficientes para contrarrestar los tormentos de la injusticia mundana y además ha de trabajar por conseguir para la posteridad eras de progreso iluminación felicidad y espiritualidad universal cada vez más abundantes aplicados por el alquimista los símbolos y la simbología debidamente entendidos están literalmente cargados de sentido por ejemplo el mercurio es el símbolo de la rapidez y traduce a la conciencia el pensamiento de un vigilante irreverente estado de alerta que dota rápidamente de acción a la química con la intensidad de su aplicación la sal es equivalente a la idea de la individualidad y recuerda a la humanidad la necesidad de que el individuo conserve el sabor de su fuente divina en vez de preferir la cristalización de la identidad dentro del sodoma y gomorra de la materialidad representada en la figura histórica de la mujer de lot el fuego como la vida es el catalizador que puede acrecentarse por medio de la luz cósmica contenida en los rayos cósmicos con el fin de intensificar y purificar la refulgencia de la vida en el diseño contemplado más aún la invocación consciente de la vida hace doblemente seguras todas las manifestaciones del alquimista la tierra simboliza las naturales densidades cristalinas creadas de las energías del espíritu y sustentadas por los seres del reino elemental estos diminutos creadores imitando la discordia humana han transferido a la naturaleza los patrones discordantes de la humanidad así la convergencia del error humano sobre el planeta apareció en forma de espina cardo insecto y animal de ropiña y la caja de pandora de las formas astrales fue abierta por las civilizaciones rezagadas cuyo libre albedrío desviado y egoísmo han pervertido las energías de la vida incluso en otros sistemas planetarios es esta discordia impuesta sobre los átomos mismos de la sustancia la que el alquimista debe eliminar de su laboratorio antes de que pueda crear es esta escoria la que el alquimista ha de purificar por medio del fuego no espero que todos los lectores comprendan inmediatamente todos los conceptos contenidos en este tratado si bien es cierto que abogo por la sencillez en la frasiología de las leyes básicas de dios estoy consciente asimismo de que los modelos de pensamiento expresados en un estilo más elevado producirán un mayor beneficio a medida que el mundo tenga la capacidad de aceptarlos por lo tanto incluyo aquí elementos destinados a estimular a los que están en todos los diferentes niveles de conciencia para que estudien a fin de que ellos se aprueben ante la llama divina dentro de sí mismos así todos los que practiquen fielmente las enseñanzas lograrán avances alquímicos individuales el tipo más insidioso de esclavitud es aquel en el que el prisionero no está consciente de sus cadenas tengo la certeza de que la real ciencia de la alquimia puede servir para librar a todos los seres en la tierra que la acepten por lo tanto debido al respeto por su supremo propósito la considero como la ciencia sagrada recuerde bienaventurados hijos de los hombres que el propósito de la verdadera ciencia ha de ser el de aumentar la felicidad y librar a la raza humana de toda condición externa que nos sirva para enaltecer al hombre al estado de virginal grandeza de su original propósito cósmico todo postulado ya sea de índole social económica religiosa o científica debería estar imbuido de la libertad que permite a los hombres hacer progresos todo aquel que intenta progresivamente llevar hacia adelante a la humanidad en estos campos debería reconocer que existe la posibilidad de cambiar sin desafiar en manera alguna esos engranajes infalibles del espíritu humano que se denominan vida libertad y búsqueda de la felicidad indudablemente la oportunidad de progresar y la libertad para hacer innovaciones no pueden alterar la inmutabilidad de la verdad divina ni la integridad del verbo cuyo poder revela su lenguaje desde esas ilimitadas alturas a las que todos juntos aspiramos si siendo progresivamente vuestro en la ciencia santa yo soy saint germain capítulo 4 atrévete a actuar versatilidad estoy eternamente agradecido por esta multifacética cualidad de la creación el universo está fragmentado desde su núcleo de unión está esparcido en una diversidad de luz color tono y densidad todo participante de un paisaje ya sea pastoral o de de origen de la unidad cósmica en mis experiencias históricas previas a mi ascensión que en su acción ascendente fue idéntica a la elevación de jesús el cristo me encontraba en un constante estado de gracia perceptiva durante el cual mis oídos y mis ojos internos estaban fijos en un hermoso reino de luz y perfección que ayudó a sacar de mi conciencia la espina de la vida terrenal produciendo en mí un bienestar que pasó inadvertido para mis amigos frecuentemente ellos reflexionaban sobre la causa de mi serenidad interna sin entender su origen los contactos que he entablado con mis hermanos terrestres y las veces que he aparecido desde mi ascensión no siempre fueron en circunstancias en las que aquellos con quienes me encontré estuvieran conscientes de mi identidad o de mi poder permítame declarar humildemente que como en otros casos similares cuando algún miembro de las huestes ascendidas optó por apartar el velo de la materia y de la ilusión maya para ponerse en contacto directo con la humanidad no ascendida esta ha hospedado a ángeles sin darse cuenta estoy muy consciente de que algunos de mis lectores podrán opinar tanto más cuánto que soy uno de los que han traspasado el velo que esta publicación de mis palabras es de índole psíquica o espiritista permítame afirmar rápidamente que no es ninguna de las dos alabado sea Dios que mi propia corriente de vida no necesita someterse a tales formas de limitación el hecho de que estemos expresando o haciendo vibrar nuestra vida en dimensiones superiores en las que no funcionan las facultades ordinarias del hombre para ver y oír de ninguna forma hace menos efectivos nuestro servicio y nuestra realidad ni tampoco me obliga a someterme a los susodichos métodos de comunicación bienaventurados ustedes no perciben con medios ordinarios las ondas radioeléctricas dado que éstas permanecen inaudibles hasta que no se detecten por medio del milagro del tubo electrónico por lo tanto confíen en la capacidad del cielo para comunicarse directamente con el hombre dado que me he dedicado a la santa causa de la libertad desde que ascendí he mantenido consistentemente contacto con una o más corrientes de vida encarnadas aquí en la tierra y esto por decreto cósmico y con la aprobación de la jerarquía celestial el amado jesús y otros grandes seres de luz que han descendido en cumplimiento del plan divino se aparecieron de igual forma a sus discípulos a través de los siglos y de vez en cuando se manifiestan a los hombres y mujeres de hoy sin mayor esfuerzo que el que se requiere para sintonizar la radio o la televisión mi propósito al ventilar el tema de los mensajes alados del cielo que descienden desde la gran nube de testigos no es tan ajeno a la alquimia como podría parecer a primera vista dado que esto les muestra una parte necesaria de mi programa en la causa por la libertad del cual forma parte integrante la actual serie sobre la alquimia tengan en cuenta bienaventurados que la creación de lo visible depende enteramente de esas esencias que no son visibles a simple vista más las ideas centrales que ocupan la mente de la mayoría de la gente porque tienen su origen en los efectos transitorios de la causalidad humana no son lo suficientemente importantes como para ser dignas de comentario o para establecerse como realidad permanente estoy seguro de que concordarán conmigo en que así como el ámbito de la experiencia humana ordinaria se vuelve monótono tanto para las grandes almas como para las pequeñas también es una maravillosa bendición para éstas poder escudriñar las octavas superiores de la creación por medio de una conciencia adaptada atrayendo así directamente la inspiración de la y del dios de la naturaleza la ignorancia y su consecuente violación de la ley privan al individuo y a la sociedad de esclarecimiento el único remedio es la obediencia iluminada junto con una atención científica a los detalles de la ley los beneficios de la sabiduría divina permanecen desconocidos para muchos quienes creen que las viejas teorías usuales son adecuadas para satisfacer las exigencias del momento y que no se requiere nada más allá del empirismo o del método científico en realidad los principios reconocidos de la ciencia moderna son sólo parcialmente verdaderos y están incompletos y por consiguiente ofrecen una base inadecuada sobre la cual apoyar las investigaciones avanzadas y el control de los elementos una actitud de complacencia impide el progreso en cualquier clase de empeño ya sea humano o divino por lo tanto la gracia no abunda donde debería la complacencia sigue siendo un balbarte de la ignorancia reactiva que impide la humanidad participar de la abundancia que todo el cielo está esperando derramar sobre aquellas almas libres cuya pureza de corazón y naturaleza inocente las hacen altamente receptivas a nuestros pensamientos antes de proporcionarles algún conocimiento más profundo de la alquimia deseo enaltecerlos a esa nobleza divina que es tan real como la luz del día y que representa su mayor fortaleza para acometer los desafíos del mañana puede que esto requiera cierto escrutinio del espíritu de aquellos alquimistas sinceros cuyas excursiones a lo desconocido fueron productivas en más de un sentido incluso las almas que fracasaron totalmente en descubrir un método para convertir los metales básicos en oro resultaron beneficiadas más allá de lo que alguna vez hubieran soñado mediante las bendiciones que recibieron como resultado de su búsqueda incluso las persecuciones sirvieron para juntarlas en una unidad concentrada en común propósito lo cual de por sí es una hazaña en medio de la diversidad humana con sus desafortunadas tendencias a la codicia y al egoísmo abrigo la esperanza de que ustedes se prepararán para tener éxito en sus empeños sobre todo prepárense a hacer los cambios necesarios en sus pensamientos e ideas preconcebidas lo que les permitirá salir victoriosos si el hombre espera tener éxito en la alquimia lo que en verdad depende de las leyes superiores de la ciencia espiritual tiene que fomentar la fe en la que se apoyará la fuerza de su invocación y concentración la fusión de los metales el control de las fuerzas atómicas y el dirigir la energía electrónica por medio de la mente del hombre cuando actúan dimensiones superiores resultan bastante fáciles una vez que se adquiere su dominio no obstante después de haber dependido por muchos años de los cinco sentidos y de haber aceptado por consiguiente la limitación mortal estoy convencido de que se pueden dar cuenta de cuán absolutamente importante es el hecho de que ajusten su forma de pensar a nuevas posibilidades a fin de que funcione libre de restricciones humanas y del menoscabo del ardor divino por parte de aquellos que por no saber afirman que es imposible permítame que en nombre de la libertad les diga a todos tratad y preparan su conciencia para recibir los conocimientos del mañana estén conscientes pues de la necesidad de reflexionar sobre el origen de los conceptos concernientes a las limitaciones Amados míos, ustedes tienen que ser razonables y equilibrados en todos sus actos, pero tengan en cuenta que la verdadera ciencia raya en lo milagroso para los que no comprenden sus fórmulas. Ustedes se acercan a un muro sólido con la idea de que no pueden pasar por él, mas este no es sólido en absoluto, sino que tiene tantos agujeros como el alambrado de un gallinero. No pueden caminar sobre brasas sin quemarse los pies, y no obstante, los hechiceros de culturas menos iluminadas que la de ustedes lo hacen sin lastimarse. Innumerables milagros de Cristo fueron reproducidos por hombres y mujeres de diferentes épocas y regiones desde su maravilloso advenimiento, y sin embargo, debido al escepticismo y olvido humanos, toda esta maravilla sea relegado al reino del mito o de la imaginación de mentes crédulas. Quisiera abogar aquí por la renovación de la fe en el poder de Dios, ya que esto es un requisito para todo aquel que aspira a ser un hombre prodigioso de hazañas espirituales en beneficio de los santos objetivos de la ley universal misma. Sin fe, no sólo es imposible agradar a Dios, sino que les declaro que es imposible manifestar la perfección de sus leyes. Dado que la fe es un requisito tan grande, ¿no sería muy provechoso que cada quien volviera examinar los motivos que tiene para dudar? Fíjense bien que la mayoría de las dudas surgen de los patrones de autoengaño, de la práctica del fraude y del fracaso de la mente humana en llevar a cabo su integridad profesada. Al reconocer, pues, que tales condiciones negativas se derivan de un consentimiento del error, no sería muchísimo más sensato que todos dirigieran sus miradas hacia la presencia de Dios omnipotente dentro de ustedes y vivieran desde ahí. Con Dios todo es posible. Sin embargo, como en cualquier otra ciencia, la pericia generalmente no se adquiere sin el conocimiento y su persistente aplicación. Los pocos que son la excepción de esta regla podrían denominarse genios. Pero cuando se comprenda la ley en su totalidad, se comprobará que hasta ellos tuvieran sus horas de estudio y práctica diligentes. Deseo señalar especialmente que, al revelar los secretos alquímicos en este tratado, seguimos la finalidad de poner en sus manos y en el laboratorio de su conciencia el conocimiento de la ley, la misma que nosotros hemos usado a través de los siglos con el mayor éxito y con esa reverencia por la vida que es de primera necesidad para la mente inquisitiva, la cual se equilibra en la amorosa intención de un corazón sincero. Aquí, la vana curiosidad se reemplaza con la grandeza moral que eleva al hombre por encima de sus compañeros, de tal manera que lo convierte en una estrella divina en el firmamento de sus coetáneos. Enaltecido, pues, no por un falso orgullo o por malentendidos intelectuales, el verdadero alquimista mantiene su porte humilde, fijando su mirada expectante en el maestro, quien le impartirá los inestimables conocimientos de los siglos, siempre que su actitud y dedicación sean correctas. ¿Puedo abrigar la tierna esperanza de que vuelvan a leer las primeras lecciones y asimilar de ellas un nuevo sentido de progreso y de nuevas posibilidades? Estoy decidido a que muchos en esta clase tengan éxito, y seguiré haciendo lo mío arriba y abajo en su octava, a fin de que esto se cumpla, y de que una gran iluminación, esperanza, paz y comprensión nazcan y se renueven en todos ustedes. Yo soy la firme fe en ustedes. Saint Germain. Capítulo 5 Necesidad, Poder y Motivo para Cambiar El momento de la presente hora ha de utilizarse como un cáliz de oportunidad espiritual. La vida tiene que verse complacida en sus más altos objetivos, honrada por la devoción a los principios enaltecedores y merecida por un servicio abnegado. Amados míos, el poder para cambiar se encuentra dentro de todo hombre. Den preferencia a este poder, venérenlo por encima de toda condición limitante y observen cómo se expande la alquimia del yo. Transmuten las mentiras de una sustancia oscura que impiden que sus almas vuelen hacia arriba. Reconozcan que las condiciones de toda limitación humana no son más que fantasmas que desfilan en el escenario de la existencia mortal con el único fin de que la realidad eterna los entierre para siempre. Cada hombre tiene que estar consciente de sus alternativas y escoger, ya sea la libertad o el cautiverio, mientras va explorando la química de su estado actual, enfocándolo en el espejo de la verdad y decidiéndose después a cambiar toda condición baja con lo que construye, dentro del crisol del momento, ese sagrado progreso que nace de una percepción eterna. Destruyan, pues, la baja e insensata manía de pensar que vuestro origen está en la materia. Esa naturaleza posesiva, perversión del arquetipo madre, que, incapaz de estimar todas las posibilidades cósmicas, se limita a sí misma a las fruslerías y vagatelas de una posesión temporal. Permitan que el cielo use la conciencia de ustedes para ensanchar la visión hacia lo infinito, y luego contemplen, finalmente, las bellas posibilidades que existen en las más desesperantes condiciones externas. Den abundancia a los que carecen de espíritu, comprensión a los ricos, y misericordia a todos. Ocurre a menudo que una corriente de vida posee en abundancia precisamente esas cualidades de las que carece su vecino. Intercambien sus virtudes enalteciendo los valles del prójimo, y confíen en que la vida eliminará los picos del orgullo, tanto el de ellos como el de ustedes mismos. Transmuten esas condiciones indeseables de su mundo, haciendo un esfuerzo resuelto y persistente. Todo ser divino que enaltece la vida de Dios dentro de ustedes sabe que el poder para hacer estas cosas está en las manos de ustedes ahora mismo, al alcance de la inteligencia y espíritu de ustedes. Construyan esas espirales de logro que componen la ciudad celestial, y envuelvan el mundo de la sustancia física, la mente consciente y los sentimientos de sus corazones con el resplandor de las esferas inmortales. Al contemplar el universo con renovada esperanza, reconozcan la necesidad de conservar la debida actitud. La vanidad ha predominado en la tierra demasiado tiempo. Maravillosas oportunidades, cual espíritus en la noche, han desaparecido con el amanecer, impedidas por los fríos grilletes que encierran el alma en una capa de elementos desintegrantes que descienden en el reloj de arena. El hijo de Isabel le preguntó a Cristo, ¿Eres tú el que ha de venir, o debemos esperar a otra? La respuesta de Cristo hizo referencia a sus actos milagrosos. Los sordos volvían a oír, los ciegos volvían a ver, y los cojos volvían a caminar. La lección contenida en su respuesta insta a que toda corriente de vida acepte la grandeza de su propia realidad. Todos deberían reconocer que la vida les ha dado sus grandes y maravillosos dones a través de la conciencia de yo soy él, que tiene que salir de la cueva del materialismo. La crasa separación del todo, en deficientes e incompletas partes componentes, concepto que los hombres tienen de ellos mismos como partículas alejadas y separadas de su fuente, les obliga a batallar con infortunio humano, en vez de que acepten el grandioso concepto de la unidad de cooperación que está cargada con el poder del amor y de la libertad sin límites. La verdad levanta a todos y no vence a nadie más que a los enemigos de la rectitud, cuyas sombrías equivocaciones los convierten en poco más que animales salvajes en la selva de la creación humana. La vida incluso les ha dado más misericordia de la que se merecen. Esto lo sé, porque tengo el registro delante de mí. La amada maestra Kuan Yin ha suplicado misericordia y la ha dado con generosidad a todos, ilimitada y gratuitamente. Este es el gran don de Dios. Él siempre devuelve a la vida más amor de lo que la vida jamás le da a él. De forma desinteresada, la grandeza de Dios emite torrentes de amor cuando unas cuantas gotas serían suficientes, promoviendo a la humanidad en su ascendente camino de peregrinación, independientemente de las erróneas nociones humanas. Ahora bien, el depender de otros no es la solución de sus problemas, ni tampoco servirá para realizar el plan que Dios tiene designado para ustedes, benditos hijos del hombre. Como alquimistas ilustrados por la antorcha del divino conocimiento y conscientes de la magnificencia de la verdadera individualidad, ustedes tienen que evocar del reino invisible la fuerza y usar en sus mundos y asuntos los procedimientos de la alquimia transmutativa para superar diariamente todas las condiciones externas por medios espirituales e instrumentos físicos que están a su disposición. No siempre se pedirá de ustedes que hagan ladrillos sin paja, lo que puede parecer sumamente difícil. Más para el alquimista decidido, es sólo un obstáculo por vencer. Nadie de los que habitan de momento la Tierra debería limitar el entendimiento del concepto de Ahora es el momento propicio, que monta toda onda de oposición y la conduce hacia el apogeo de la victoria. Cada quien debería considerar que su vida, en cualquier edad o tiempo, es susceptible de mejorar, y que él mismo tiene la capacidad de superar, por fuerza de voluntad, cualquier condición. La ley y la justicia son los factores naturales del control. Más, el universo guiado por su propia ley, tiene los métodos creativos para hacer trascender esa ley, aproximando las dimensiones cósmicas y expandiéndose geométricamente a lo infinito. Los amigos de la libertad tienen que rechazar las viejas ideas lo más pronto que puedan, y descartar los conceptos anticuados, cual ropa pasada de moda. A los hombres contemporáneos de Copérnico, les resultaba difícil aceptar su teoría de que la Tierra y los demás planetas giraban alrededor del Sol. Se adherían dogmáticamente a la creencia de que la Tierra era el centro del universo. Las fórmulas químicas, tanto de la materia básica como de la compleja, son sencillas para el químico, más para el inducto, parecen sólo un enredo de símbolos. Nuestro objetivo en este curso no es solamente el de proporcionar conocimientos, sino más bien el de propiciar en ustedes la aceptación de ellos por medio de una metodología casi a priori. Esto se requiere porque la prueba categórica de las leyes alquímicas se evidencia universal y necesariamente por medio del efecto que tienen en el hombre. Que haya luz dentro del ámbito personal de ustedes y dentro de la esfera de su ser. La vida no es un experimento, aunque los hombres hayan experimentado con ella. La humanidad ha seguido la corriente del mundo periférico de los efectos, descuidando el reino causativo interno. Toda desdicha está arraigada en los factores básicos de la causa. Corrija las fallas a ese nivel. Ustedes autosanarán y se autorevelarán. Estoy interesado en trastocar completamente las nocivas actitudes humanas y reemplazarlas con métodos y conceptos correctos, a fin de que toda vida pueda superar con rapidez el campo energético humano de pesado y gravitatorio magnetismo que impide que la humanidad ascienda progresivamente. Que todo aspirante alquimista primero proceda a transformarse a sí mismo aquí y ahora, por medio de la transmutación, ganando así una paz interna y un sentido de realización externa, sobre todo al concluir cada uno de los plazos de vida. Sin lugar a duda, la intensidad del control positivo del hombre, que tiene el poder de alterar la sustancia por dentro y por fuera, no puede manifestar la bendición designada por Dios para que todos gocen y hagan uso diario de ella, a no ser que se conserve un foco, tanto interior como exterior, donde lo bueno se acentúa. Amados míos, vivir para recibir recompensa o castigo no es razón de ser. La mayoría de los habitantes de la tierra no ha comprendido racionalmente el destino intrínseco de la vida que está enclavado solo en unos cuantos. Diariamente, miles de personas obtienen satisfacción en apuestas, carreras o juegos de azar con la esperanza de ganar, a pesar de las tremendas desventajas. Puesto que ignoran la ley más segura de todas, el designio cósmico. Los que niegan a Dios, o la vida misma, lo hacen por falta de una experiencia genuina. Estos no han experimentado en sí mismos la aurora de la razón pura. Prefieren aceptar las ideas populares que se asocian con la actitud de no ser crédulos. Las pérdidas que han sufrido personas como estas son innumerables. Y si bien no tengo la esperanza de cambiar a cada uno de sus individuos, vuelvo a aconsejar aquí que todos se sientan inspirados a seguir perseverando. La búsqueda vale todo esfuerzo. Yo conozco la ley. La alquimia de la acción se comprueba por sí misma. Los que desean entablar una discusión para comprobar la inexistencia o la no esencialidad de una primera causa, pueda que no quieran privarse del placer pasajero de ello. En cambio, si se someten a la lógica divina, el dorado grano de la verdad reemplazará las cáscaras del orgullo que se encuentran en los asfixiantes e impenetrables sistemas del intelecto humano, el que desdeña verificar cualquier conocimiento que no experimente los sentidos físicos. Con frecuencia, los individuos gozan imaginándose que están estrechamente relacionados con los venerables sabios. Ahora bien, yo creo que los siglos que he vivido antes de ascender y los que han transcurrido desde entonces me autorizan para hacer ciertas distinciones al respecto. Ni vanidad ni motivos humanos podrían inspirarme a escribir esta serie. Tengo presente tan solo el profundo amor que siento por la tierra como una unidad en su progreso cósmico, y deseo transmitir aquí algo de la dulce sencillez de este amor y de la sabiduría que este guía. Veamos ahora cuán razonable es suponer que un suficiente número de personas que presta servicio armoniosamente pueda cambiar hasta la más petrificada condición, creando un flujo de amor que recorrerá cimas y valles, inspirando a cerrar la brecha entre lo real de la eterna alquimia, la química total de Dios y lo artificial que surge de las cuevas de los errores degradantes. Entonces, el oro de la integridad y de la integración personales que emergerá será un don que todos compartirán de igual forma. El individuo reflejará el genio absoluto y la sociedad el reino celestial. Las fuerzas que quisieran atar a la humanidad a sus errores pasados, impidiendo que la llama de la paz se encienda en la actualidad, tienen que ser atadas a su vez en el cielo como en la tierra. Y la humanidad tiene que levantarse para dar, aquí y ahora, sentencia de muerte a estas fuerzas, antes de que la guerra termine. Tan solo en la verdadera comprensión de la vida y de la alquimia del ser, se puede liberar uno de la confusión. Paso a paso, los estoy conduciendo a la correcta comprensión de la alquimia. En las primeras lecciones, les he recordado su responsabilidad, comprobar la ley de su propio ser, haciendo debido uso de la alquimia. Ahora les traigo a la memoria la necesidad de realizar cambios en ustedes mismos donde sean ventajosos. Finalmente, les enseñaré el arte y la práctica de la precipitación. Un requisito previo para aplicar los métodos de la precipitación es el de saber lo que desean precipitar. Es esta la verdad que Jesús enseñó en el Padre Nuestro, y también cuando dijo, Mas hágase tu voluntad y no la mía. La voluntad de Dios, la voluntad del Altísimo, es la voluntad de vuestro yo real, de la parte más importante de ustedes mismos. Dado que el yo inferior, aun cuando sigue teniendo la capacidad de entrar en contacto con el yo superior a través del alma, no es más que un manojo de impulsos relleno de partículas de conocimiento humano. Recomiendo que lleguen a conocer la realidad de su ser, ya que esta realidad es el genio interno, ingenio, dentro de ustedes, que puede dar a Aladino, que simboliza al alquimista que frota la lámpara del puro conocimiento, los legítimos deseos de su ser inmortal. Reflexiona ahora sobre la necesidad de cambiar. Tuyo es el reino, el poder para cambiar, tuyo es el poder, y el motivo para cambiar, tuya es la gloria. Y haz surgir de la llama pasajera del fervor, el sol permanente de la esperanza renovada. Agradecidamente, yo soy Saint Germain. Capítulo 6 Factores moldeadores Ah, el molde, ahí está el detalle, pues también el mojo contamina. Sin embargo, cuán bella fue la esperanza de Dios al crear cada corriente de vida. Después del descenso al mundo de las formas y de la sustancia material, tienen lugar los años de formación en los que las presiones, tanto bulliciosas como las silenciosas, dejan su impresión en la virginal blancura de la conciencia del individuo. Comenzando con la primera mirada cariñosa de los boquiabiertos padres y parientes, una serie de factores ambientales va acumulándose gradualmente, lo que sirve para crear patrones y conceptos en la tierna pantalla de la mente embriónica. Estos factores moldeadores siguen ejerciendo sus multifacéticas influencias sobre la plástica personalidad del hombre. Esta individualidad, que primero se identifica totalmente con lo bueno de Dios, se ve afectada y moldeada por innumerables patrones de experiencia. Es así como el ejemplo talla la mente y el ser del hombre, ya sea para el bien o para el mal. Sin embargo, la experiencia no es la única forma de expandir la conciencia, dado que cada momento que se pasa con Dios o con un miembro de sus legiones cósmicas enaltece y ensancha la conciencia individual, proporcionando iluminación instantáneamente en un abrir y cerrar de ojos. La prueba empírica de la imperfección humana está comprendida en las vidas pasadas y presentes de las masas. Una vida en cautiverio o en peligro desprecia el sentido de la existencia. La religión y la esperanza de salvación surgen del corazón humano y brotan del árbol humano. Alzando la vista, él dijo, Veo a los hombres como árboles, pero que andan. La alquimia de la modificación se necesitaba en los días de Jesús y sigue necesitándose, porque con demasiada frecuencia el molde es imperfecto aún. Y el producto no puede ser mejor que su matriz. He dicho también que el mojo contamina. Y con ello llamo su atención sobre la acumulación no transmutada de inmundicia y miseria humanas que, cual basura, están esparcidas en las aceras de la conciencia humana, despidiendo olores desde los mostradores de la literatura mundana. El mojo encostrado se disfraza de una cultura legítima, mientras va socavando la decencia de las almas robustas. La libertad de prensa no estaba designada para que los corruptores de mentes jóvenes tuvieran libertad de acción, y tampoco para confundir y desorganizar al populacho, inundando sus cerebros con propaganda lingüística y discriminaciones basadas en prejuicios. Más bien, la prensa libre estaba designada para engendrar el poder de la luz e inspirar en todos el debido sentido del destino cósmico. Oh, Estados Unidos de América, amado país, cuán preciadas son las huellas de tus héroes, conocidos y desconocidos. Aunque el corazón de toda madre puede sentir un orgullo justo cuando, con consentimiento de los gobernados, ofrece el fruto de su vida, hijos e hijas por excelencia, quienes, desde el corazón de esta amada nación, sirven a la causa de la libertad en toda la tierra. Hago estos comentarios concernientes a la libertad personal que se alcanza a través del uso correcto de la alquimia, porque cada efecto calamitoso del molde y del mojo tiene que contrarrestarse. No digo que no hablaremos más sobre este tema a lo largo y hasta terminar este curso, sino que, con ello, doy mi consejo específico a los que quieran hacer uso de la alquimia para fomentar sus adelantos personales en cuanto a la realización del plan divino, mejorando con ello sus condiciones actuales. Los que conocen el procedimiento de refinar metales preciosos saben que se requiere un calor intenso para fundir muchos de ellos. 2. Se necesita calor también para separar las impurezas y las materias extrañas del metal puro. La separación de la escoria se lleva a cabo de doble forma. 1. Una parte se evapora y se mezcla con la atmósfera del cuarto donde el horno de refinación está encendido. 2. Gran parte de la sustancia indeseable se trae a la superficie donde es desnatada por el refinador alerta. En lo que concierne a esto, son pocos los padres que están dotados con el tipo de conocimiento que se requiere para dar a sus hijos la facultad de entender, desde un comienzo, los principios de su total libertad. Yo no digo que el mundo no esté lleno de aspiraciones y de buenos propósitos, mas esta clase de caminos no parece conducir a los mejores lugares. Es por eso que los hijos del mundo, de generación en generación, entienden cada vez más de artes y artificios marciales y de las muchas costumbres de la sociedad mundana, sin que se sientan demasiado excitados por la regenerada y pacífica sociedad de los santos. En la mayoría de los casos, son pocos los que nacen y pasan su vida con el correcto entendimiento del objetivo universal, e inevitablemente, los destinos personales, que a menudo se mueven en dirección contraria al flujo universal, periódicamente se ven bloqueados y arruinados. Las páginas de la historia están llenas de derrumbamientos de tiranos y de derrotas de monstruos de finalidades equivocadas. Fracaso y éxito provocan aceptación en muchos campos, mientras que el hombre ordinario se dirige hacia el cementerio de la mediocridad. Nada está más alejado del plan de Dios y de la naturaleza que estas falsas imitaciones del justo medio. Cuán inadecuado es el concepto de un destino que puede ser moldeado por equivocaciones humanas. Cuán nobles son los que reconocen un intelecto, una mente, un pastor espiritual y un creador cuya previsión aún mayor que la de sus emisarios se revela como una montaña del objetivo universal que escalan los valientes, quienes no titubean ni temen confiar en la sabiduría de los primeros escaladores de las escabrosas cumbres del apogeo. Los que están en contacto con el cordón vital de estos pioneros espirituales reciben mayor asesoramiento, dado que los hermanos mayores de la raza amorosamente les ofrecen la libertad de todos los tiempos como un don de fe. Este don se ofrece a todos los que, al aceptar esta fe, pueden asimismo tener la fuerza de voluntad de aspirar a él y la perseverancia de permitirle que los forme en un molde aún más puro y en una acumulación de esta pureza cuya realidad es el tesoro del cielo. Amados amigos de la libertad, ustedes se encuentran ahora a la entrada de las verdades avanzadas de la alquimia, las que doy a conocer en la séptima lección. No obstante, es necesario que contemplen sus vidas a la luz de una perfecta armonía con el espíritu de la alquimia universal. No vuelvan a actuar guiados por la vanidad de desear reconocimiento, sino por el valor de un logro necesario y porque el servicio es necesario y digno de por sí. Dios necesita un vehículo para manifestarse en el mundo de las formas, y ustedes le prestan sus manos y sus pies. Es menester que entiendan el misterio de la unidad, por medio del cual un hilo de contacto entre cada vida y su fuente sirve para conectar a todos los que viven con un gran tablero central de distribución. Aquí, la acción recíproca entre pensamiento y sentimiento está guardada, a fin de que no resulte lastimada ninguna parte de la vida en la santa montaña de Dios. Consideren toda la belleza de la vida posible y percibanla como oro puro. Todo motivo de infelicidad, cada vibración de discordia, temor, duda, sospecha, condenación, crítica, censura y autojustificación, y todas las peculiaridades negativas, son parte ya sea del molde humano o del mojo que hay que purgar cual escoria, para que la pureza pueda regenerar una corriente de vida que permita al individuo participar sin reserva de las aguas de la vida. No basta que los hombres vengan a beber porque hayan recibido la invitación de las fuentes superiores. Ellos tienen que hacer nuevos odres para conservar el vino nuevo de la bondad y la finalidad infinitas. Esto es alquimia espiritual, y es sabio el que primero alcanza este dominio dentro de sí mismo, antes de tratar de gobernar los elementos de los demás o de la naturaleza, puesto que de esta forma el karma es justificado por la sabiduría y vuelto benigno. El pecado no se asoma a la puerta de tal practicante, dado que sus motivos, objetivos y métodos son puros y justos sus actos. Agraciados alquimistas, ya el simple hecho de que estén estudiando este curso debería demostrar el interés que tienen por progresar. La simple palabra progresar o mejorar, en inglés improving, encierra una lección espiritual que tiene que ser aprendida a fondo. Las palabras impresión, del inglés impression, y proving, comprobar, se combinan aquí para indicar que la vida transmite sus impresiones al corazón de la conciencia de ustedes, para comprobar el valor de cada impresión. Con ello, todo pensamiento vano es juzgado ante la magnificencia que representa la mayor gloria de Dios, la luz etérea del firmamento. La mente de Cristo es sinónimo de la mente de luz, y caracteriza a la persona que concuerda específicamente con la inteligencia mayor. El flujo de impresiones que por lo general vienen del mundo debería usarlo el estudiante para comparar y comprobar los modelos puros de los designios del cielo. Cuando estas impresiones se mejoran por el fuego alquímico, se convierten en el fortín de los objetos e ideas útiles del hombre, matrices permanentes de lo bueno, que atraen a su conciencia más impresiones de esta índole. Es así como se difunde el reino de la individualidad en alas de sabiduría celestial, demostrada diariamente por las palabras pronunciadas desde las colinas del estado de alerta espiritual. El alquimista sincero sabe que la vasta inteligencia que creó todo lo que existe expande sobre el cosmos entero las poderosas alas de luz. Como arriba en el macrocosmos, así abajo en el microcosmos, en el minimizado mundo de las apariencias, se individualiza esta inteligencia. El cuidado alerta de Dios se manifiesta siempre en sus maravillosos designios como una presencia de la guarda, que no busca la profanación, sino la realización gloriosa de cada una de las personas en las que arde la llama de la todopoderosa y siempre presente vida. La llamada muerte física no representa el fin del ser, sino tan solo divide la vida eterna en compartimentos de identidad y experiencia, pudiéndose aprovechar completamente la expansión y la oportunidad, y descartar todo molde desgastado. El aspirante puede recoger los fragmentos olvidados y tejerlos, hilo por hilo, hasta formar un tapiz de tal belleza que produzca en el que lo contemple un sentimiento de gratitud por la perfección y la gloria presentes en cada día de la eternidad. Estoy consciente del desaliento humano que se crea cuando uno se identifica con los elementos de desintegración dentro de la sociedad. Conozco perfectamente los fraudes practicados en nombre de la religión, mas no me preocupo tanto por estos asuntos, sino más bien por esas vidas que surgen del crisol de las experiencias revestidas con un maravilloso traje patinado de oro. Sus vidas nunca tienen que estar vacías porque la vida, que es inteligente y considerada, les cuida. La vida es palpable, real, seria y tierna. La vida es dramática y está encaminada hacia la gloria. El camino alto, en contraposición al camino bajo, es el sendero del alquimista. Cuyo corazón se encuentra en la resplandeciente gloria, siempre y en todo momento, en que su pie de peregrino huella los polvorientos caminos del hombre, transmutando, transmutando y transmutando ese polvo en el más puro resplandor. Yo soy la vida, yo soy la verdad, y yo soy el camino. Saint Germain Capítulo 7 Métodos de Transferencia La luz es la clave de la alquimia. Las palabras, hágase la luz, representan el primer fiat de la creación y el primer paso hacia la precipitación apropiada. Cuando el hombre, que de por sí ya es una manifestación de Dios, quiere emular al Padre supremo y precipitar, tal como un verdadero hijo de la luz debería aprender a serlo, ha de seguir los métodos usados por la inteligencia suprema si espera tener resultados uniformes y dignos. Cuando se examinan los obvios métodos del Creador y se observa la naturaleza, se pueden deducir muchas cosas valiosas, siempre que uno se eduque para pensar libremente, pues es necesario pasar por alto los silogismos meramente humanos y penetrar la conciencia ilimitada de Dios, quien es el gran maestro alquimista, a fin de ir y hacer lo mismo, considerando siempre como buenos los servicios que uno presta. Cuando, dentro de ustedes mismos, toman la decisión de experimentar con el arte de la precipitación, primero han de crear un bosquejo mental del objeto que desean producir. Este debería incluir el tamaño exacto, sus proporciones, su material, su densidad, color y cualidad de la forma visualizada en todos sus detalles. Una vez completada en la mente la visualización del bosquejo, éste tiene que ser sellado de inmediato. Este es un paso esencial para que entren rápida y eficazmente en el mundo de la forma material. No malentiendan este paso creyendo que, al sellar su plan, acaban con toda posibilidad de mejorar su diseño. No es así, puesto que puede ser mejorado en los subsiguientes modelos. Pero, a menos que entreguen dicho bosquejo como algo acabado a los elementales y a los constructores de las formas, éstos no pueden hacer que se manifieste debidamente. Las palabras, consumado es, constituyen, por lo tanto, el segundo fiat de la creación, después del hágase la luz. Ahora que acaban de crear una matriz del pensamiento, sellándola contra la intrusión de interferentes en radiaciones mentales de los demás, emitidas ya sea conscientemente, en ciertos casos a través de los celos o del ego, o inconscientemente, debido a la resistencia al progreso de la mente colectiva de las masas, deben observar la tercera regla para proteger su propósito, y es, no decírselo a nadie. Esta es, asimismo, una ley de la precipitación que les permite entrampar rayos concentrados de patrones de pensamientos y sentimientos humanos que pueden perturbar considerablemente el éxito de un experimento alquímico, a no ser que se activen ciertas salvaguardas. Eviten, pues, que la energía se disipe debido a la intrusión de una multiplicidad de mentes, excepto en aquellos casos en que dos o más individuos cooperen de forma específica en una precipitación conjunta. Los que son científicos por naturaleza, y están familiarizados con la dispersión de Rutherford, comprenderán cómo la energía del pensamiento, cuál ondas que dispersan otras ondas como si estuvieran compuestas de partículas diminutas, puede establecer una penetración suficientemente grande como para descomponer el campo de la energía magnética del pensamiento que se centra en el patrón específico de la matriz creativa. Todo estudiante debería reconocer que las figuras geométricas, tales como el cuadrado, el triángulo, el círculo, la elipse y el paralelogramo, se usan casi universalmente para realizar un acto de creación, tanto en el mundo macrocósmico como en el mundo tridimensional microcósmico. Si bien en el mundo matemático del álgebra, del cálculo y de la trigonometría se encuentran formas creativas más elevadas, la simbología más elevada, conocida por nosotros en niveles espirituales internos, es la ciencia de los ritmos engrámicos. Este estudio se dedica al control y a la emanación de la energía, a los engramas, cuyo término usamos cuando nos referimos a la clave que es la causa de los efectos observados por los científicos mundanos y denominados por ellos engramas, al uso de los mantras, a la acumulación de energía fojática y a los salvaguardias que ponen en acción los principios de demarcación entre las evoluciones de la conciencia humana en los planos de la materia y el mundo del perfecto orden divino existente en los planos del espíritu. Al reflexionar sobre esta ciencia, se debería tener en cuenta que, incluso la infinita y omnipresente conciencia de Dios, extendiéndose al reino de la creación material, pasa por toda la gama de expresiones creativas, desde los patrones más sencillos hasta los de mayor complejidad. El estudiante de la alquimia debería considerar la memoria cuando se emplea como instrumento de la mente superior como un inestimable accesorio para sus experimentos, dado que los procesos de la memoria humana son verdaderamente admirables. Y cuando estos se coordinan con el cuerpo mental, siempre ha de realizarse una acción superlativa. Por lo tanto, existen varios individuos que son capaces de aprender de memoria y de ejecutar toda una sinfonía sin cometer errores que se noten. También los matemáticos demuestran maravillosas facultades de control mental en cálculos que alcanzan casi una precisión infinita. Que todo estudiante de la alquimia reconozca, pues, que dentro de sí mismo lleva una mente superior que es capaz de contener patrones de dimensiones infinitas. Esta mente funciona independientemente de la mente exterior, exenta de cualquier restricción humana. Por lo tanto, siendo el vehículo de la mente superior, un cuerpo de memoria es purificado es algo indispensable para el alquimista, dado que este cuerpo transmite las impresiones de esta mente a la mente exterior. Que el estudiante sincero, deseoso de reflexionar y practicar los métodos que controlan la mente y la memoria que son los métodos de Dios mismo, adquiere el hábito de dar conscientemente a su bendita mente superior o su yo crístico la responsabilidad de diseñar y perfeccionar las ideas embriónicas y los modelos de su creación, pues muchos de estos modelos que a primera vista parecen estar concebidos conscientemente por el alquimista, a menudo tienen su origen en esta parte superior del bendito yo. Recuerden que, 24 horas al día, su mente superior está en acción en dimensiones expandidas. Este bendito confortador, desconocido y no percibido por ustedes en lo exterior, está esperando que lo llamen para entrar en acción y actúa libre de las limitaciones ordinarias del tiempo y del espacio. Usen, pues, su mente superior empleándola tanto en el papel de aprendiz como en el de maestro, puesto que el Espíritu Santo de la verdad activo en esta les puede conducir a toda la verdad. Quisiera llamar la atención de los estudiantes sobre el hecho de que, si así lo desean, pueden ayudarse inmensurablemente en las artes de la alquimia con una lectura adicional. Sin embargo, ha de tenerse cuidado en esto, a fin de que los aspectos secundarios de la tecnología y de la teoría científica no desvíen el poderoso flujo de la alquimia, la ciencia mayor, a caminos secundarios del materialismo donde los fines justifican los medios, como se suele decir. Me doy perfecta cuenta de que muchas materias afines no solo serían aburridas para algunos de nuestros estudiantes, sino que también estarían más allá de su comprensión. Dado que no quiero impedir que las masas reciban las bendiciones de la alquimia, deliberadamente he expresado muchos de estos puntos de tal forma que se puedan entender fácilmente, pero que nadie crea que todo el conocimiento puede alcanzarse con un simple enfoque del mismo o sin esfuerzo y sin estudio. Para los que desean una información más técnica para ampliar este curso, sugiero que estudien las siguientes materias. Propagación de las ondas, mecánica cuántica, química y física elemental, química y física avanzada, sismología, astronomía, geología y materias afines. Estos estudios, junto con cursos en letras humanas, en religiones comparadas del mundo y en las obras de Shakespeare, les serán de un valor inmenso, siempre que se guíen interiormente y a través de sus gustos personales. que nadie crea que el estudio de estas materias adicionales es absolutamente necesario o que es una orden dada por los maestros, puesto que las enseñanzas de mayor importancia ya están incluidas aquí, aunque entre líneas en algunos casos. permitan que Dios los guíe y a los que no se dan cuenta de sus riendas, yo les digo, no hay recompensa sin esfuerzo. Abrego cierta esperanza de que la ciencia material no considere con demasiada desconfianza el hecho de que el poder de la mente y del espíritu tenga control sobre la materia. Dudo que la religión pueda negar cabalmente los llamados milagros que demuestran, si se ha de creer en ellos, que los individuos que han vivido en la tierra han sido capaces de llevar a cabo la transmutación, lo que no es más que cambiar una forma en otra, como agua en vino, la amplificación y la multiplicación de la sustancia atómica y molecular, como fue la multiplicación de los panes y los peces, y la precipitación de los elementos, como el llamado para que caiga fuego del cielo. Los actos igualmente maravillosos realizados por maestros ascendidos y no ascendidos revelan una ciencia sumamente exacta que controla la materia y la energía. Yo, por mi parte, nunca he dudado de la verdad de estas cosas, simplemente porque siempre he conservado con humildad la fe en que el poder del bien perdure. Más aún, mi actividad demuestra las leyes de la alquimia que convierten todo el procedimiento de controlar la materia y la energía en un asunto cotidiano. Me doy cuenta de que los no iniciados o los que nunca han presenciado los llamados milagros fácilmente pueden poner en tela de juicio su autenticidad. Alquimistas de Dios, yo no les pido que crean solamente. Les pido que, hasta cierto grado, comiencen a demostrar para ustedes mismos estas verdades. Unos cuantos estudiantes de la ley superior han sido capaces de exteriorizar con éxito directamente de la fuente universal uno o más objetos visibles, tal como una rosa, una piedra preciosa, o una copa con una esencia líquida que vivifica tanto la mente como el cuerpo. Naturalmente, estamos ansiosos de ver que la gente adquiera el poder de producir absolutamente todo directamente de la fuente universal. No obstante, tales secretos apenas si se pueden escribir o aclarar de forma explícita y total, porque nosotros no podemos trastornar el actual sistema económico hasta que los habitantes de la tierra no hayan establecido una mayor justicia. Pero estos secretos tampoco pueden ocultarse justificadamente a los que son dignos de ellos. Por eso, hemos incluido maravillosas claves en todo este curso, las que abrirá muchas puertas al progreso, patentes a los fieles o a los que se esfuercen por serlo. Todo maestro ascendido posee los poderes de precipitar a voluntad y por eso nunca le falta ninguna cosa buena. Que los hombres no ascendidos se hagan esta pregunta. ¿Hasta cuándo van a gastar sus energías luchando por ganarse a duras penas una escasa existencia de las alacenas de la naturaleza, las que para algunos realmente parecen estar vacías? Cuando todas sus necesidades pueden satisfacerse dominando las leyes cósmicas, las que Jesucristo y otros grandes maestros del pasado han demostrado con sus propias vidas. El uso del término luz en la alquimia comprende la luz tanto en sus conocidos aspectos visibles como en sus características invisibles, algunas de las cuales todavía son desconocidas por la ciencia física. Cuando yo producía raras gemas y piedras y piedras preciosas por medio de la alquimia, los métodos que usaba no hubieran podido ser aplicados fácilmente por una persona promedio quien no había establecido aún el necesario control mental mediante una disciplina, una fe y una quietud meditativa. Estos métodos son conocidos por todo iniciado y tan solo a un iniciado podrían tentarlo tanto las fuerzas del mal como tentaron a Jesús quien, consciente de su poder alquímico, desechó la tentación de hacer uso de la alquimia durante el tiempo en que se puso a prueba su fe. En vez de aliviar su molestia física dando la orden de que estas piedras se conviertan en pan como lo podría haber hecho mostró su lealtad a la suprema presencia de Dios y al verbo divino prestándoles mucha más importancia a ellos que a las exigencias de su cuerpo físico. Esto le ayudó a pasar la prueba y a prepararse para dominar las disciplinas que le dieron su victoria en la cruz y en la tumba alzándolo de la colina de Betania a los brazos de Dios. Sin embargo, muchos parecen darle menos importancia a la alquimia espiritual y prefieren formas más espectaculares de los fenómenos psíquicos a obtener los cambios transmutativos que los divinizarían. Los hombres escasamente se imaginan que la promesa «todas esas cosas se os darán por añadidura» incluye el poder de controlar el viento y las olas como también la sustancia y la energía una vez que el hombre haya convertido el reino de Dios en su primordial y más importante objetivo. No obstante, se requiere un equilibrio y me da mucho gusto decirles a los estudiantes una vez más que el uso de la alquimia con el fin de efectuar cambios en la octava física no es de manera alguna indebido si se usa adecuadamente. Los métodos de la alquimia se pueden expresar con sencillez y absorber fácilmente. Sin embargo, sus preceptos requieren la práctica de un artista maestro. No obstante, los resultados pueden obtenerse en diversas formas siempre que el estudiante por lo menos empiece con ello y lo intente. Existen muchos métodos de precipitación, pero aquí voy a bosquejar parcialmente tan solo uno de ellos. Primero, diseñen una matriz mental del objeto deseado. Luego, determinen dónde quieren que se manifieste. Si conocen la sustancia material de la que se compone, aprendan de memoria su formación atómica. si no, llamen a la inteligencia divina dentro de la mente superior de ustedes para que copien la fórmula deseada tomándola de la inteligencia universal y la impriman en el cuerpo de memorias y la mente de ustedes. Reconozcan que la luz es una sustancia energética que se manifiesta universalmente en la tierra. gracias al centro solar del ser al foco del Cristo en este sistema solar. Hagan el llamado para que la luz asuma la formación atómica que tiene fija la mente, se conglomere alrededor de esta formación y se densifique luego convirtiéndose en forma. Hagan el llamado para que esta estructura atómica se multiplique hasta que las moléculas de la sustancia comiencen a llenar el vacío del espacio en el que desean que aparezca el objeto. Cuando todo el bosquejo está lleno de la acción vibratoria de la sustancia cuatridimensional que representa la manifestación deseada, pidan que la densidad atómica baje totalmente a la forma de la sustancia tridimensional de acuerdo con la formación establecida por la matriz en su mente. Y luego, esperen los resultados. No se pongan tensos si su manifestación no tiene lugar inmediatamente o si después de un periodo de tiempo razonable parece que no tendrá resultado. Recuerden, oh bienaventurados, que la desesperación destruye la fe misma en la que se basa su experimento, puesto que la fe es la substancia de lo que se espera, la prueba de lo que no se ve, y ustedes tienen que conservar su fe mientras mantienen fijo el finísimo velo que compone la imagen mental. Se han pasado años bajo el puño de las emociones humanas, absorbiendo la discordia de la conciencia colectiva, las dudas y temores de la humanidad. Estos registros tienen que ser consumidos por los fuegos alquímicos para dar paso a estas nobles ideas y formas que quisieran crear con la imaginación. Tienen que dedicar su tiempo y energía a sus nuevas ideas. Con ello, comienzan a tejer una red de goce dedicada a la espiritualidad, a la espiritualización de la conciencia material y a la materialización de los conceptos celestiales aquí en la tierra, donde el reino de Dios tiene que manifestarse. Me gustaría indicar que el método de exploración usado en la proyección de imágenes televisivas, cuando una corriente electrónica despide rayos de luz fluorescente en una pantalla y las partículas electrónicas se mueven en forma de líneas horizontales creando una imagen visible en un microsegundo, no pueden usarse eficazmente en la precipitación alquímica, pero es sumamente apropiado para la proyección de imágenes mentales desde lejos. En la precipitación tiene que efectuarse una rápida expansión tridimensional de los rayos de luz, mientras que en el método empleado en la pantalla la imagen óptica es plana de un solo plano dimensional. El estudio de la citología y de la embriología proporcionará al estudiante un entendimiento de cómo se multiplica y reproduce una célula. Cuando quieren llevar a cabo una manifestación instantánea, la velocidad y la intensidad de la luz tiene que alcanzar una rapidez y un poder asombrosos. Hay que entender que el hecho de que la mente ejerza tal control sobre la materia no es un procedimiento ordinario. Si bien no digo que personas comunes y corrientes no puedan dominar la técnica para poner en práctica estas leyes y que el individuo más humilde no pueda estar investido o investirse a sí mismo de tal autoridad dentro de los derechos inalienables que Dios concede al hombre, no deseo que dentro de los que intentan la precipitación surja un sentimiento de frustración ni que se sientan desalentados porque aparentemente fracasen. Y digo aparentemente porque la ley es infalible. En la mayoría de los casos en que la precipitación directa no se lleva a cabo, si el esfuerzo y la técnica se observan confiando plenamente en que el llamado exige la respuesta, tarde o temprano se producirá una precipitación indirecta, con lo que la manifestación deseada tiene lugar de una u otra forma. Recuerden que este es un arte de suprema calidad y es asimismo una co-creación con Dios y que, como tal, quienes mejor la utilizan son aquellos cuyos propósitos fluyen paralelamente a los divinos. Por lo tanto, cuando la voluntad del hombre está alineada a la voluntad de Dios, la luz de Dios precipita sin falta dicha voluntad en la plenitud de tiempo, espacio y de oportunidad. He dedicado seis lecciones a este tema, tratando métodos prácticos que ayudan al científico espiritual a obtener una mayor felicidad personal día a día por medio de la fusión de la persona con los patrones del principio mismo. Para desarrollar con éxito los poderes espirituales, es menester contar con una paz interior y exterior y con una sensación de bienestar personal. Aunque algunos individuos medren en medio de conflictos. Admito que en la tierra se necesitan líderes atrevidos en muchos campos de acción para descubrir y desarrollar el tipo de sociedad que podría considerarse como diseñada por los dioses. Además de la alquimia de la precipitación instantánea, se necesita la alquimia de la preparación, mediante la cual el uso de las propias energías y oportunidades se planifica de forma inteligente para que la vida no reciba un rendimiento fallido de su inversión de energía en una corriente de vida individual. Abrego la esperanza de que, hasta este momento, mis lectores no estén decepcionados por el modesto uso que he hecho de su tiempo y de su atención. Afirmo humildemente que la lectura repetida de este material iluminará más a cada uno de ustedes en la verdadera profundidad de mis percepciones que están designadas a elevar a aquellos que pertenecen a los diferentes estratos sociales y religiosos a regiones de mayor provecho para ellos mismos, para la humanidad y para Dios. Si después de concluir este curso he logrado esto hasta cierto grado o he aumentado la posibilidad para ello, yo estaré contento. Puede que algunos de ustedes quieran que yo les guíe personalmente cuando intenten su primera precipitación alquímica. Gustosamente ayudaré a todos los que silenciosamente pidan mi asistencia, siempre que el motivo sea justo y el cambio deseado beneficioso para el plan de su vida y que sean cuidadosos y ofrezcan sus plegarias a fin de que en todo momento se cumpla la voluntad de Dios. Permitan que les sugiera pues que su primer intento sea la precipitación de una amatista en forma de cruz de malta. Esto sería excelentísimo puesto que yo he usado personalmente la alquimia para hacer muchos modelos experimentales y estoy sumamente dichoso de agregar mi ímpetu al vuestro. De lo sencillo a lo complejo, del amanecer del comienzo del uso de los rayos de luz al cénit meridional del progreso, que todos caminen por los senderos de la vida como una caravana de fe, que todo aspirante alquimista apunte hacia el blanco del logro. Ustedes construyen en la luz eterna ahora mismo. Dedicado a su éxito, yo soy Saint Germain. Capítulo 8 Dirigiendo la conciencia Ahora nos acercamos con reverente quietud y con la admiración de la comprensión sagrada a las grandes leyes espirituales que gobiernan toda manifestación exterior. Los designios de Dios son más palpables para cada uno de los hombres a medida que Él los va apreciando más. Reconozcan cuán insensato es someterse a los falsos principios de cualquier sistema educativo. Sin embargo, es igualmente insensato negar la verdad inherente y los preceptos comprobados del conocimiento académico. Conózcanse a sí mismos para conocer la naturaleza, pero dominen el arte de la síntesis sagrada, mediante lo cual la justicia de la verdad servirá para integrar al campo del conocimiento esa relatividad interna y esa medida cósmica entre la naturaleza y el yo, cuya exacta acción matemática indica que, así como Dios se expresa en su geometría, crea según leyes geométricas, también el hombre es capaz sistemáticamente de percibir y demostrar un entendimiento correlativo de las maravillosas obras de las manos de Dios sin el hechizo falaz de la mente carnal. Al despojar la gracia creativa contenida en cada átomo de la creación de las vibraciones de pensamientos y sentimientos humanos, toda la sustancia de la vida brilla purificada por manos eternas. Ahora bien, así debería ser. El error más craso y el sufrimiento más intenso son el resultado de haber abordado equivocadamente la razón pura. ¿Se dan cuenta, bienaventurados hijos de los hombres, que son pocos los que en la tierra seguirían conscientemente haciendo el mal si, a ciencia cierta, estuvieran convencidos de que así lo están haciendo? Por lo tanto, incumbe a los maestros alquimistas de la humanidad servir a Dios y al hombre lo más que puedan, eliminando todo rastro de malicia y de ignorancia de la pantalla de la conciencia humana, comenzando con los conceptos personales de cada uno de ellos. Sabiendo cuán tiernamente los estudiantes de este curso están pendientes de cada una de mis palabras, yo también estoy imbuido de una sensación de reverencia hacia el servicio inminente. No puedo concebir cómo podríamos hacer menos que contestar los llamados dirigidos a nosotros de acuerdo con la gran ley cósmica. Incluso un ser ascendido que está en contacto íntimo con los seres humanos casi podría estar poseído de una sensación de urgencia y del deseo de romper las cadenas que mantienen en cautiverio a cualquier alma bendita. Sin embargo, para nosotros tan solo es posible mostrar el camino y proporcionar la orientación específica y el servicio prescritos por el consejo kármico. La advertencia hombre, conocete a ti mismo tiene que ser aplicada por ustedes a la verdad pura del ser y no a los conceptos humanos de lo que es la verdad. Sin embargo, es peligroso criticar al prójimo o sus conceptos porque tan solo el individuo mismo puede percibir a través de la pantalla de su propio ser su mundo y más allá el cosmos. Cuando reconozcan lo que significa interpretar la vida para ustedes mismos, se darán cuenta de cuán absolutamente imposible es hacerlo para otra persona, tanto más que una persona ordinaria no puede penetrar con eficacia a la conciencia de otra corriente de vida ni apreciar con exactitud todos los procesos de sus pensamientos y sentimientos. Por la gracia de Dios, nosotros somos capaces de hacerlo y el consejo kármico junto con el ser crístico universal de todos los hombres es capaz de mediar. A menudo titubeamos en interferir con el karma individual a no ser que se nos suplique vehementemente mientras que la insensata humanidad no ascendida con frecuencia se precipita a decidir cómo ha de vivir o de pensar un individuo. Confío en que los estudiantes de esta actividad vayan comprendiendo cada vez más lo mucho que pueden ayudarse mutuamente si mantienen el concepto inmaculado del plan de vida de cada quien dejando luego que el yo superior de cada quien lo guíe. Bien, he observado a través de los siglos la importancia que tiene un servicio de oraciones sistemáticas. El diario ofrecimiento de plegarias ha salvado la vida de millones de personas, ha ensanchado las vidas de otros millones de personas y ha bendecido ilimitadamente toda la vida. La oración abre la puerta para que Dios intervenga en los asuntos humanos. Provee una avenida en la que los maestros ascendidos y los seres cósmicos que deseen servir al planeta Tierra y sus evoluciones pueden caminar entre los pliegues de la justicia universal y prestar asistencia especial porque fueron llamados para ello. Dado que la ley decreta que las huestes celestiales tienen que recibir los ruegos de unos cuantos seres humanos invitándoseles a intervenir antes de que reciban el permiso de interceder en beneficio de la humanidad. ¿Acaso conservarían los hombres su libre albedrío si el cielo impidiera que se cumpla todo deseo indebido? Sin embargo, ¿podrían los guardianes de la raza humana que ven los errores de los actos humanos dejar de invocar asistencia de la inteligencia superior de Dios en beneficio de sus descarriados hermanos para desencadenar la vida de los efectos cristalizados de los conceptos erróneos de los hombres? Para el alquimista, la plegaria tiene múltiple valor. Aparte de los beneficios citados, le da el ímpetu de ennoblecer sus valores y de fomentar la realización de la finalidad de la verdad divina mientras el molde mental está por manifestarse físicamente. La exclamación del amado Jesús en la hora de su mayor prueba más hágase tu voluntad y no la mía nos enseña una ley avanzada de la alquimia. Cuando el alquimista pronuncia esta frase en el momento de sellar la matriz, este llamado garantiza que las fuerzas directrices del poder, de la sabiduría y del amor corregirán el modelo precipitado donde sea necesario a fin de que el diseño más perfecto del creador se produzca en el mundo de las formas. Esto coloca todo el procedimiento de precipitación en el campo energético de percepciones eternas y provee al hombre siendo un co-creador con Dios del beneficio adicional de tener la asistencia del todopoderoso a medida que va formando y desarrollando su propio patrón de ideas del destino de acuerdo con el propósito cósmico. En mi capítulo anterior he aludido la posibilidad de que mentes ajenas puedan interferir en el procedimiento de precipitación y aunque no deseo que nadie tema tal eventualidad, sí deseo que cada quien se cuide de protegerse por medio de un silencio cauteloso. Una acción mesurada y una meditación precavida son la garantía adicional de que la libertad de crear lo que Dios quiere que todos tengamos sea el destino para todos. La visualización de una luz azul alrededor de ustedes mismos, de su matriz y de su manifestación ayudará a enfocar la protección deseada. Cuando Jesucristo declaró No penséis que he venido a traer paz a la tierra. No he venido a traer paz sino una espada. Causó consternación en los muchos que le seguían como el príncipe de la paz y sigue causando consternación hasta ahora. Amados míos, esta afirmación junto con la siguiente He venido a sembrar discordia entre el hombre y su padre entre la hija y su madre y entre la nuera y su su suegra y los enemigos del hombre serán los que convivan con él. Tienen el propósito común de transmitir un mensaje de protección a cada corriente de vida. El Salvador proclamó a todos los seres humanos la necesidad de proteger el diseño divino que les pertenece. Por lo tanto, si algunos se atreviesen a decir a los demás cómo han de vivir, sembrarían discordia entre sí mismos, la familia y los amigos. Y si el hombre optara conscientemente por buscar, encontrar y seguir su propio diseño divino, aun cuando ese modelo no sea del agrado del padre, la madre, los amigos o la sociedad, este hombre debería aceptarlo a pesar de que lo pone en discordia con los que todavía conservan los conceptos de al seguir la estrella de Belén, la piedra imán interna del Cristo, uno participa en la experiencia de Getsemaní, del monte calvario, de la aurora de resurrección y de la colina de la ascensión. Por lo tanto, nadie puede tener verdadera paz hasta que la espada de la discriminación divina no lo haga capaz de discernir su realidad y luego proteger los regalos y dones inherentes que Dios ha sellado dentro de él mismo con el fin de hacer de cada corriente de vida una gloriosa faceta del plan maestro de la creación. Yo no permito que de mi declaración anterior surja una excusa para la obstinación humana. Sin lugar a duda, debe tenerse en cuenta que muchos padres y amigos bien intencionados dan consejos acertados, que muchos líderes religiosos y pedagógicos hacen lo mismo y que se puede aprender mucho apreciando la sabiduría de los doctos y de los instruidos. Sin embargo, estoy interesado en que cada individuo domine por sí mismo el procedimiento de la autodiscriminación, desarrollando las cualidades de un líder y la habilidad de ponderar los consejos ajenos, dependiendo obedientemente de Dios en las alturas para penetrar la densidad de la razón humana con la luz de su benevolencia que, repito, representa el alba y la substancia de la razón pura en sí. No hay hombre que tenga una mayor lógica que la incomparable sabiduría del verbo. Sin embargo, aquí hay un punto de peligro, un estado precario de conciencia en el que un retraimiento insensato se hace sentir en el estudiante y en este estado declara, yo solamente necesito a Dios y solamente él ha de decirme todo lo que quiero saber. Ahora bien, amados míos, cuando el rey invita al hijo a un banquete, él emplea a sus siervos para colocar los manjares de su mesa ante el hijo, quien luego tiene que levantarse y participar de ellos por sí mismo. Por lo tanto, que todos aprendan a reconocer el verdadero valor en los demás y en todas las cosas sin que los engañe en pero la ceguedad de los demás. Ahora, he llegado al punto en el que estoy ansioso de transmitirles un gran misterio, de tal forma que el grado de exactitud con el que lo aprendan les permitirá cosechar beneficios permanentes para su mente y sus negocios. Este es el siguiente Que el alquimista entienda la conciencia como el ingrediente supremo. Amados míos, con Dios todo es posible. Para cada uno de ustedes esto es cierto ahora. Si poseen su conciencia en verdad, les es inmediatamente posible realizar todas las cosas. Si no tienen la experiencia instantánea de ello, entonces necesita más de su conciencia. Me dirán, hasta ahora todo va bien, pero ¿cómo hago para adquirir ese algo nebuloso llamado conciencia? Amados míos, ¿qué es y dónde está la conciencia de ustedes? Los diminutos ápices de materia física o energía de naturaleza atómica están compuestos de partículas de luz sostenidas en rutas orbitales predestinados e imbuidos de acción inteligente. Este magnetismo espiritual animado con inteligencia, poder y amor creativos es una corriente cuya densidad impregna toda la esfera y el reino de cada átomo, extendiéndose para formar composiciones moleculares y celulares manifestándose de ahí en la escala planetaria a través de las fases elementales de la naturaleza y se sabrá cuando se entiendan correctamente que estas partículas giran en rutas orbitales extraordinariamente fantásticas a través de las densidades solares galácticas y universales. El tamaño relativo ha permitido a los hombres la sensación de que su conciencia está restringida al cuerpo o a la célula según el caso. El concepto del fantasma encadenado a la maquinaria humana es totalmente erróneo. Aunque el flujo de fuerzas de influencias recíprocas puede volverse más complejo, el concepto de una conciencia que se expande simultáneamente con la expansión del universo tiene que considerarse si el hombre quiere dominar correctamente sus negocios. El hombre no está restringido ni a su cuerpo ni a un átomo de sustancia en el cuerpo o en el cerebro. Tampoco los átomos de la materia física que componen ese cuerpo están restringidos a éste ni están limitados en su expresión por este cuerpo o por la densidad de la materia y de la mente. El poder de extenderse hacia afuera y de convertirse en una parte totalmente consciente del todo de una manera maravillosamente espiritual es el don de Dios para todos. Al hacerlo nadie pierde nada de lo que ya es suyo y nadie quita nada de otra persona al compartir las glories de Dios. El verdadero significado del pasaje de la Sagrada Escritura en el que Juan habla del librito que será dulce en la boca y amargo en las entrañas se refiere a la asimilación de la idea de que él encierra en sí mismo al universo y de que él está encerrado en el universo. El libro de la vida que se menciona en el apocalipsis es el léxico de Dios y el léxico de Dios abarca todo el cosmos. Ya que cubre toda la creación que nadie quite a otro la parte o el privilegio toda su verdad cósmica que nadie se prive de este máximo privilegio de la vida. El hacerlo representa que se quita ya sea a sí mismo o a otro su parte y Dios que es la ley sin lugar a dudas restringirá a aquel que así lo hace a la misma esfera de limitación a la que éste restringió al otro. Que todos siendo el guardián de su hermano consideren las mejores y más elevadas posibilidades para cada quien. Por lo tanto, extiendan y contraigan la conciencia para percibir no sólo el reino interior necesario del ser, sino también el universo que se extiende en lo exterior, y verán cómo su conciencia se lanzará a los brazos del eterno alquimista mismo. Ahora bien, no es mi intención dejar las muchas materias contenidas en este curso sin una sinopsis espiritual y física y sin un apéndice de provecho diario. Por lo tanto, la próxima lección incluirá el cordón de oro que tal vez debería llamarse acorde, porque ha de crear en la conciencia la clave final armonizante que le dará a este curso un valor permanente e inestimable para todos. Incluyo tal instrucción con la esperanza de que sirva para enmarcar el todo en una singular y bella guarnición. Mas el todo al que nos referimos aquí es toda la vida de ustedes. Dominen su conciencia dirigiendo debidamente su atención, poseyendo con ello la llave del precioso depósito de la sustancia eterna de Dios. Afectuosamente yo soy Saint-Germain. Capítulo 9 El Crisol del Ser Con el alma tan muerta respira allí el hombre quien a sí mismo nunca se dijo este es mi universo natal es mío. Parte 1 Si yo indicara un determinado campo de aplicación en el que los estudiantes tienen que esforzarse más que en los demás sería el de la expansión de la conciencia universal dentro del campo energético del individuo. Lo que el hombre más necesita ahora y lo digo inequívocamente es desarrollar y fomentar el sentido de que el universo pertenece por completo al individuo. De esto se deriva la conclusión inevitable de que el individuo tiene que sentirse también como perteneciente a ese cosmos universal así concebido. A medida que el estudiante de la alquimia se acerca al templo del ser de la vida de la unidad tiene que si quiere aprender correctamente el significado de la existencia y derivar de ello la felicidad considerarse como un diamante perfecto como la luz engarzado en una montura de perpetua elegancia. Cuando el hombre acepta que tiene su origen en esas realidades permanentes que pueden percibirse y mantenerse en el foco debido al progreso presunto para la mente interpretativa y el corazón del ser vuelve a renovar su rumbo inteligentemente orientado hacia la sublime realidad. No existe mayor impedimento para el progreso que el aislamiento derivado de un sentimiento de separación de la vida en el que la pequeñez del ego que se opone a indefinidas probabilidades está al acecho en las sombras de la incertidumbre. Los acontecimientos imprevisibles del futuro debido a su opacidad confortan poco al corazón anhelante que espera alguna respuesta de la mente creativa de Dios y alguna percepción anticipada de la profundidad del amor que Dios siente por cada una de las partes que componen la vasta totalidad del cosmos en toda su inmensidad y grandeza. Desde la menor a la mayor mente en la tierra todas requieren el beneficio de una duradera sintonía con la conciencia universal de Dios. Debido a diferentes conceptos religiosos los hombres se han imaginado a Dios como el creador de criaturas simplemente porque ellos mismos son criaturas creadoras. Usando el tremendo flujo de energía del ser el hombre diligentemente se ha imaginado y representado la naturaleza de Dios mientras que sólo unos cuantos han percibido la verdad de que Dios es conciencia y como tal es vida inteligencia voluntad y amor que se manifiestan en una rica variedad de dimensiones y atributos ahora bien les digo que Dios es una personalidad impersonal benigna una impersonalidad personal una personalidad personal y una impersonalidad impersonal que compone la múltiple conciencia del ser él da y da de su yo creativo a las criaturas que él ha hecho con la esperanza de que entiendan sus propósitos y emulen totalmente su conciencia con que él las ha dotado a medida que maduran y crecen a lo largo de la vida los hombres se imitan entre sí copiando consciente e inconscientemente a las personalidades que entran en contacto con sus vidas ellos viven en tal sentido de irrealidad que insisten en identificarse a sí mismos como viles pecadores no solamente aceptan las acusaciones del acusador de nuestros hermanos cuyas maquinaciones se revelan en el capítulo 12 del apocalipsis sino también la carga de crecientes olas de condenación colectiva que cual mar enfurecido amenazan ahogar la imagen real del yo superior en un océano de emociones la finalidad de los pensamientos y sentimientos es la de formar un molde de experiencias fructíferas y progresivas que a su vez doten a la humanidad de los más altos atributos de su yo divino entienda bienaventurados alquimistas que los pensamientos y sentimientos de ustedes son las líneas de colimación que ajustan y alinean sus energías enfocándolas a través de la lente de conciencia de acuerdo con su libre albedrío ya sea para exteriorizar designios constructivos o destructivos en el mundo de las formas en sus influencias prevalecientes los hombres han abusado de las energías de sus pensamientos y sentimientos e ignorantes de las consecuencias de su falta de armonía sus irregularidades e incongruencias mentales y emocionales han moldeado en formas asimétricas las energías de la luz que descienden en sus mundos lo que por su naturaleza nunca puede producir felicidad para ellos mismos o para alguna otra parte de la vida la idea de un dios temperamental vengativo e injusto es abominable desde el principio el concepto de una deidad arbitraria que demuestra favoritismo es igualmente aflictivo por eso de acuerdo con la noción que el hombre tiene de la deidad se convierte en el árbitro de su destino y de acuerdo con el uso que hace de sus energías presagia la verdad o el error en su vida la estratificación de la conciencia humana desde el aborigen hasta el hombre erudito de este siglo diestro en filosofía ciencia religión y mecánica superior del vivir sigue existiendo hasta diversas partes del mundo en todos sus matices los individuos honestos reconocerán hasta en sí mismos estos pasos progresivos de la conciencia los que si se desarrollan están en un constante estado de flujo ahora bien es cierto que puede ser más cómodo para el hombre por lo menos temporalmente vegetar bajo el sol y bajo la luna en aislado en sueño alejado de las pruebas de la vida y sin beneficiarse de la veces violento pero siempre molesto calor alquímico que cual fuego crístico sirve para purificar a la humanidad de su escoria más 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 seguro de que el alma deseosa de escalar la colina de la realización para alcanzar las cumbres más elevadas ni censurará ni rechazará la necesaria cadena de experiencias que tienen al objeto de ampliar la mente agudizar el intelecto ennoblecer el espíritu y probar el brío de un hombre mientras tratamos el tema de las gradaciones de la conciencia recuerden que cada nivel representa una fase en la alquimia de la transición de lo humano a lo divino un sentido justo de la igualdad de oportunidades que tienen todos para convertirse en aprendices del maestro alquimista es el requisito previo para alcanzar la libertad personal reconocer el potencial de una conciencia móvil y maleable es reconocer el alto vuelo del espíritu estar dispuesto a aceptar una responsabilidad personal para cambiar las condiciones indeseables dentro del campo de acción del ser es aceptar la responsabilidad de ser un hijo de Dios quienes complacen a su ego permitiendo que los patrones de energía es decir vibraciones de envidias y celos personales obstruyen la entrada a la automaestría a la vez que adulan los logros de otras corrientes de vida se pondrán trabas en su progreso por el sendero hasta que hayan transmutado estas inclinaciones la envidia tiene de hecho sus raíces en la duda y el temor de que el Dios todopoderoso mismo es incapaz de otorgar a cada quien todo buen y necesario talento que contribuya a la realización de su plan divino puesto que la envidia y la competencia entre las expresiones individuales de Dios son unas de las causas básicas de toda la infelicidad en la tierra y la y y la y la amenaza que la envidia representa para el autodominio del alquimista se manifiesta de muchas maneras útiles tan sutiles que muchas personas de corazón honesto están inconscientes del hecho de que tales vibraciones viciadas afectan de vez en cuando sus sentimientos la petición hecha en la plegaria y en la súplica o en forma de invocaciones y afirmaciones llamadas decretos hechas en nombre de Dios para que el individuo se libre de toda condición de lucha y conflicto tendrá el resultado de un progreso activo y a la vez pacífico entiendan que la falsa identificación con la familia y con los amigos al aceptar limitaciones hereditarias o ambientales el apego a personas y lugares a la propia raza religión nacionalidad o grupo étnico tienen que someterse a sí mismo a las llamas del fuego refinador para que sean transmutados las actitudes personales tienen que ajustarse a las leyes impersonales y los modelos de pensamientos y sentimientos tienen que moldearse según diseños más nobles si se quiere que el individuo alcance un verdadero progreso espiritual no digo que los individuos no deban ser fieles a los que aman y en los que creen más afirmo que el hombre ha de ser fiel en primer lugar a su yo verdadero a su propia identidad divina a su yo crístico y después a todos los que piensan como él sobre todo han de entenderse y practicarse correctamente las finalidades y los usos de la vida el despertar cada día para buscar otra vez vano placer y la dudosa esperanza de las expectativas mortales significa un estado de flácida miseria en el que el alma casi no se ejercita cuando los designios del cielo se entienden verdaderamente el hombre saluda la aurora y recibe con alegría cada nuevo día en la plenitud de la vida el hombre difícilmente puede temer la muerte tal como escribí en mi ensayo de la muerte bajo el nombre de Francis Bacon es tan natural morir como nacer y para un niño pequeño tal vez lo uno sea tan doloroso como el otro así en nuestros estudios alquímicos hemos llegado al punto en el que tenemos que entender el significado de la mortificación de la sustancia no transmutada a lo largo de los siglos el hombre se ha sentido orgulloso de su cuerpo glorificándolo y deificándolo los artistas lo han pintado los escultores han creado bellas estatuas que lo exhiben y al final se convirtió en polvo y podredumbre durante todo ese proceso de corrupción el espíritu del hombre supuestamente ha estado creando moradas de eterna perfección en los cielos lo que en parte es cierto porque todo buen acto perpetrado por él durante su encarnación se registra a su favor en los grandes anillos concéntricos de luz y en la sustancia electrónica que compone su cuerpo causal el cuerpo de la primera causa que es la morada de la presencia del altísimo tal como cada individuo que es una manifestación de dios tiene un cuerpo causal también cada uno tiene una presencia yo soy que late en el centro de su cuerpo como el fuego sagrado y en el campo energético de la hora que rodea esta presencia se encuentran las marcas de sus buenos actos perpetrados en su hogar planetario yo quisiera pues infundir una ley en los corazones de los estudiantes de alquimia dios es absolutamente justo el universo es absolutamente justo toda injusticia surge ya sea porque el hombre mal interpreta y entiende mal el curso de los acontecimientos o porque ejerce mal la justicia a los que no han entendido correctamente la vida o a los que siguen sin conocer las leyes de la justicia ya sea divina o humana no se les puede confiar la preservación de la llama de la justicia como he mencionado ya anteriormente todo estudiante tiene que estar dispuesto a deshacerse de los grilletes de los falsos maestros y de sus falsas enseñanzas todo estudiante tiene que decidirse a romper las cadenas del error a la vez que rechaza la imagen del mundo como un lugar en el que no existe integridad y la insinuación de que los individuos están aquí para aprovecharse los unos de los otros como dijo el muy conocido y frecuentemente citado empresario PT Barnum cada minuto nace un bobo claro que a los hombres no les gusta pensar que los han embaucado por eso tratan frecuentemente de aprovecharse de su semejante antes de que éste se aproveche de ellos tal modo de pensar es la causa de un ambiente sumamente insano tanto en los negocios como en la sociedad si bien es cierto que los líderes del mundo en los diferentes campos de acción tiene la responsabilidad de dar un ejemplo de integridad nada debería impedir a los seguidores del mundo manifestar esa integridad que deberían manifestar sus dirigentes o enaltecer la virtud como un ejemplo para ellos mucho de lo que el mundo piensa de sí mismo es correcto más las equivocaciones de los individuos se han aceptado sin objeción tal aceptación tácita contribuye a crear tanto una civilización como una individualidad débiles por lo tanto al fortalecer los vínculos de la libertad en todo el mundo un hombre nuevo ha de surgir del medio ambiente social tiene tiene que aparecer un neo atlante investido con la rectitud del sol un hombre dorado para la era de oro ese es el maestro alquimista si ese hombre espiritual investido con el poder del sol con el poder de la alquimia espiritual y con la virtud que ya posee pero de la que muchísimas veces no se da cuenta ha de aparecer hoy día será porque él ha ofrecido que el cuerpo de su sustancia corrupta se arroje al crisol del horno alquímico los primeros místicos y escritores cristianos se referían a esta experiencia cuando decían que un hombre ha de morir con Cristo si quiere vivir con él esta muerte del hombre viejo con sus obras se limita al crisol de la experiencia alquímico espiritual por lo tanto es posible que cambien todas las condiciones indeseables en la vida de un hombre para que pueda pasar por una gloriosa epopeya de transmutación que culmine en el revestirse del hombre nuevo libre al fin de la escoria de la experiencia humana aparece en toda la resplandeciente gloria de la experiencia divina que representa la integridad de la resurrección la agonía de Getsemanid puede compararse con la preparación espiritual que cada alquimista tiene que llevar a cabo antes de someterse a sabiendas y conscientemente al crisol de la vida a fin de que pueda emerger en la verdadera gloria de su ser esto es morir con Cristo con la cierta esperanza de que ha de volver a vivir amados míos tengan en cuenta que los que no lo hacen de buena voluntad y a sabiendas de todas formas pasarán por el cambio llamado muerte justamente porque insisten en seguir los rumbos que conducen a la destrucción este cambio en pero sin haberse despojado primero del hombre viejo no conducirá al ser crístico indestructible el que Dios desea que todo hijo manifieste es una suprema demostración de fe cuando un alma viviente desechando hasta su amor propio se ofrece a sí mismo como un sacrificio vivo a fin de que la victoria crística se glorifique en ella tal es un hijo de Dios por profesión al terminar la parte 1 abogo porque el aspirante haga cualquier sacrificio necesario para encontrar las doradas posibilidades que brillan a través de la neblina del tiempo y del espacio en forma de realidad espiritual la esperanza de todo hombre sobre la tierra parte 2 amados míos así como el cielo no se pierde por un solo pensamiento o acto de una corriente de vida tampoco se gana con un solo pensamiento o acto sin embargo su vida puede convertirse en una serie diaria de victorias en la que cada paso dado correctamente los impele a una noción más amplia de la belleza y la gloria de la novedad de la vida esto es resucitar de entre las obras muertas de la carnalidad a la exaltación viviente de la conciencia crística de la espiritualidad que inviste a los que se consagran a ello con la misión de Jesús el Cristo uno de los más grandes alquimistas de todos los tiempos hablando de resurrección me acuerdo de las palabras en la belleza de los lirios Cristo nació allén del mar con tal gloria en su seno que nos transforma a ti y a mí ya que murió para santificar a los hombres vivamos para hacer que sean libres mientras Dios sigue su marcha el hombre recién resucitado en quien nace Cristo en quien se muestra la gloria de la transfiguración ha resucitado por el poder del cambio por la ciencia de la alquimia divina en él el alba de cada nuevo día adquiere un significado espiritual jamás experimentado considera cada día como un cáliz de oportunidades para vivir en libertad y para liberar a todos los hombres entonces toda la naturaleza extiende sus manos inmortales llenas de felicidad en dulce comunión con el anhelo de su corriente de vida por avivar los fuegos de la libertad los árboles las flores las piedras la tierra todos los matices de expresión de la naturaleza se inclinan ante el hombre que se hizo instrumento de la libertad y le prestan el cuidado y la atención del maestro jardinero mismo ahora se entiende que el padre que creó el paraíso de dios al que se refiere el génesis es de hecho el creador de todo lo bello los silfos del aire las ondinas del mar las flameantes salamandras del fuego y los gnomos de la tierra son reconocidos como espíritus elementales creados para ayudar a ese padre único a elaborar un reino de suprema hermosura y belleza el alquimista observador se da cuenta de que la naturaleza carnal del hombre ha sido copiada en parte por el reino de la naturaleza dado que los elementales desde los más pequeños a los más grandes son grandes imitadores del escenario humano ya que ellos han adoptado los conceptos humanos de la dualidad espinas cardos dolor y separación se han reflejado en la pantalla de la vida aun cuando la discordia y la falta de armonía de los hombres han saqueado la belleza virginal de la tierra mucho de lo bello ha perdurado lo cual demuestra que el poder de dios es mayor que la fuerza de la edificación del mal mediante su amistad con los que sirven a dios y al hombre en el reino natural el alquimista piadoso aprende a utilizar el gran flujo espiritual de la vida elemental y en la presencia del espíritu santo encuentra cooperación con la naturaleza la que antes ni en sueños habría imaginado que existiera al contemplar la tierra bendita con toda la grandeza de sus ondulantes prateras fértiles valles y cadenas de montañas y al ver los espejos cristalinos de sus lagos y ríos caudalosos que se entretejen en la tierra acarreando el elemento agua por canales de diferente profundidad el hombre se colma de reverente admiración las venas y arterias planetarias que conducen las infatigables energías del eterno de un lugar a otro del globo giratorio del mundo la cúpula azul del cielo con el dorado disco solar que calienta y revivifica al hombre la noche silenciosa con su luna cristalina y sus diademas de estrellas como las pléyades todo ello está inundado de un sentido de unidad que impregna todas las cosas en ningún lugar se percibe un mayor sentido de la unidad que en lo profundo del corazón del individuo que está en completa sintonía con dios y con su presencia yo soy identidad individualizada de la perfección del creador mismo ese cuerpo de errores históricos que se compone de miriadas de hechos carnales y descalificaciones humanas es transformado ahora por los fuegos alquímicos de la regeneración espiritual y en su lugar aparece la integridad del ser real del hombre ya no es una parte es el todo de la creación estos valles y colinas estas diademas de estrellas y los alejados trechos del espacio son parte componente de él él es la totalidad de ellos y está en todos ellos con esa excelsa sensación de la omnipresente maravilla y como manifestación íntegra de dios el hombre es capaz de hacer los milagros del gran alquimista y convertir su mundo en la maravillosa gloria de la resurrección las viejas sensaciones mueren todo se vuelve nuevo con esto deseo que los estudiantes den un vistazo a los adelantos que han de surgir en el mundo de la ciencia en este tratado sobre alquimia estoy interesado en ofrecerles una vista preliminar del mayor control que el hombre ejercerá sobre los elementos porque algunos de nuestros aspirantes alquimistas pueden servir como instrumentos para producir esas nuevas técnicas o extraerlas de lo universal consideremos por un momento el desarrollo del interruptor mental en el presente luces elevadores puertas y muchos aparatos se activan por medio de interruptores o electrónicamente y hay ingenieros que están trabajando en una máquina de escribir que ha de escribir fonéticamente las oraciones que se le dicten el interruptor mental es aún más revolucionario porque permitirá al hombre dirigir artefactos mecánicos y funciones eléctricas por medio de ondas cerebrales dominando las corrientes de energía que fluyen por su mente por supuesto que podrán crearse muchas situaciones cómicas en las que dos individuos transmitan simultáneamente impulsos divergentes esto no causaría ningún problema porque sólo se eliminarían entre sí o la más fuerte de las ondas mentales transmitidas superaría a la menos fuerte otro avance de la era venidera será una cámara sensibilizada de tal forma que permitirá fotografiar el aura humana esto ayudará a los médicos a descubrir las causas fundamentales de muchas de las enfermedades físicas y también encontrar la solución de problemas psiquiátricos relacionados con las emociones y con los registros subconscientes de experiencias pasadas incluso de vidas pasadas desconocidos para los pacientes mismos los patrones de ondas causados por tendencias criminales y por los crímenes grabados en el cuerpo etérico se fotografiarán igualmente o se grabarán por medio de instrumentos sensibles en forma gráfica similar al proceso usado ahora para grabar ondas cerebrales e impulsos del sistema nervioso con ello las evidencias de culpabilidad o de inocencia se ofrecerán a los administradores judiciales quienes anteriormente dependían de un conocimiento incompleto de los sucesos al fallar sobre delincuentes cuando se llegue a un mayor entendimiento del magnetismo será posible ampliar su poder de tal manera que se podrá mantener muebles suspendidos en el aire sin ninguna clase de apoyo visible se está desarrollando un nuevo procedimiento óptico que ayudará a los hombres a aumentar la exploración de los mundos submicroscópicos y atómicos en este campo la amplificación de imágenes con gran claridad será posible debido a métodos desconocidos anteriormente con este adelanto los químicos del mundo conocerán ciertos métodos de transmutación por medio de los cuales la síntesis de nuevos elementos se alcanzará tan fácilmente como el niño juega con sus bloques de madera será posible una nueva forma de aeronavegación y de transportación usándose un rayo electrónico proyectado sobre el metal del que está construida la nave anulándose así las influencias de la gravedad sobre ella y proporcionándole una propiedad de liviandal parecida a la del helio esto le permitirá elevarse y resistir totalmente a la fuerza de gravedad luego se podrá dirigir la nave por medio de chorros atómicos de manera que todo el mundo contará con una forma más segura de locomoción en poco tiempo aparecerá un descubrimiento en el sector de la televisión que permitirá una mayor claridad en las gamas de colores tonos y valores cromáticos a través de satélites artificiales como los que actualmente giran alrededor de la tierra un nuevo método de meteorología y cartografía hará que la humanidad reconozca la necesidad de contar con una estación central para controlar el clima a fin de dirigir sus condiciones en la mayoría de las superficies terrestres creo sin embargo que esto podría ser objeto de mucha controversia y finalmente descartarse hasta el momento en que exista una mayor unidad y amistad entre los diferentes grupos de intereses y entre las naciones el trabajo iniciado hace muchos años por Luther Burbank quien actuaba bajo la dirección de la jerarquía en sus experimentos con la naturaleza y con injertos de plantas alcanzará un nuevo grado de perfección a medida que ciertas influencias existentes en el corazón de las semillas mismas se revelen mediante estudios avanzados de citología el corazón del cactus encierra un secreto por medio del cual las regiones áridas de la tierra pueden llegar a florecer como la rosa y producir toda clase de frutas y vegetales con muchísima menos humedad de la que se requiere actualmente así se aliviará la escasez de agua el actual crecimiento de la población mundial que parece haber motivado a muchos demógrafos a volver a considerar y revisar las doctrinas de Maltus con la finalidad de extinguir o limitar la vida humana contradiciendo completamente las leyes de Dios preocupar menos a las sociedades futuras a medida que vayan percibiendo los maravillosos métodos para aumentar la producción agrícola cosechar las riquezas del mar y hacer uso ilimitado de la energía atómica tanto en avanzados proyectos de urbanización como en la colonización interplanetaria hay un objetivo en los planes de Dios que trasciende en mucho el entendimiento del intelecto humano y la memoria histórica de la tierra las maravillas que van a realizarse se verán empequeñecidas por otras todavía mayores y por eso toda vida debe permanecer en un estado de constante expectativa la mente de Dios se regocija en dar generosamente su bendición más sobre todo estudiantes de la luz y seres humanos todos permítame darles ahora un consejo primero adquieran de Dios nuestro padre la sabiduría de vivir pacíficamente de tratarse bondadosa y cortesmente de fomentar la educación de los hombres en todo el mundo y especialmente de evitar haciendo un esfuerzo honesto que aumente el número de los menesterosos que son propensos a cometer crímenes contra la sociedad no se puede sobreestimar el valor de educar debidamente a la juventud y animarla en llevar una vida de servicio útil y de buen carácter los escándalos políticos que se cometen en las naciones del mundo y la crueldad de los métodos ejercidos por los regímenes totalitarios como los que se practican en los países dominados por el comunismo tienen que derrumbarse bajo la espada del príncipe de la paz el príncipe de la paz es simbolizado por el cristo piadoso que sale a enseñar a todas las naciones que el sendero de dios es bueno que sus maravillas están destinadas a hacer uso y posesión de todos y de nadie en exclusiva hay que perseguir una forma de vivir más elevada que la de la vana competencia el hombre tiene que ser estimulado por dios y no motivado por alcanzar una posición social den a conocer esta verdad el compartir de la gracia celestial es un mensaje del cuidado eterno que la gran hermandad blanca envía a todos los que pueblan la tierra abundancia y paz van de la mano y este estado de felicidad es la voluntad de dios por el poder de la alquimia espiritual y natural que el planeta se levante a construir nuevos hogares nuevas iglesias nuevas escuelas una nueva civilización nuevos conceptos nuevas virtudes nueva grandeza todo vinculado por la eterna confianza que brota del corazón mismo de dios y está anclado en el corazón físico de ustedes cual chispa de llama expansiva del alquimista inmortal parte 3 el sentimiento de soledad debe transmutarse y reemplazarse por la certeza de la unidad del todo el hombre surgió de dios como ser bueno y ha de regresar a esa bondad volviéndose como ella mediante la dignidad de libertad y elección el poder el amor y la sabiduría de dios nunca son tiránicos sino que tiernamente otorgan a cada una de las criaturas de la creación la dicha de tener la oportunidad de conocer a dios ilimitadamente perdón misericordia justicia paz realización y progreso hacia la máxima supremacía son dones que la vida tiene para todos a través del proceso de su descenso a la materia y a la forma el hombre como parte de dios destinada a alcanzar finalmente la victoria se convierte en el maestro consciente de todo lo que contempla siempre que no se olvide de su origen al identificarse con lo grosero el hombre casi inmediatamente se enreda en la maraña de la creación humana cuyos embrollos como el hilo de ariatna entretejiéndose en la caverna laberíntica de la materia subterránea lo enfrentan al minotauro que mora en las octavas inferiores de la conciencia esperando devorar al cristo escape es libertad lo que desciende y se somete a la forma y a la densidad tiene que ascender de regreso al origen de donde vino a fin de obtener su libertad es un error hacer esto prematuramente y por eso el padre o la presencia yo soy sabe el día y la hora en que cada corriente de vida está verdaderamente preparada en tanto que la totalidad de la circunstancia externa no se trasciende y transmute de manera que la corriente de vida realice sus propósitos originales para los que entró en la órbita terrestre debe continuar su entrenamiento y preparación de acuerdo con el plan universal los individuos que reflexionan seguramente reconocerán con rapidez que el contraer o dar matrimonio la procreación y perpetuación de las actuales costumbres de la civilización no son de por sí el objetivo supremo de la vida todo el mundo como escenario no representa el coliseo cósmico y antes de que caiga el telón después del acto final se representará el drama de la existencia humana en muchos rincones del universo de los que ni el hombre primitivo ni el moderno jamás han soñado lo que el hombre sueña del cielo no es más que un dulce vislumbre de las imágenes de el liceo gentilmente proporcionado a la humanidad como aliciente hasta el momento en que es capaz de ampliar su propia visión espiritual y contemplar la realidad de las maravillas del padre en sus muchas moradas cósmicas el máximo objetivo que Dios tiene proyectado para cada corriente de vida en la tierra es la misma victoria que el amado Jesús manifestó desde la colina de Betania el énfasis que la cristiandad pone en la agonía de Getsemaní en la crucifixión y en la vigilia en la tumba de José de Arimatea ha eclipsado frecuentemente el gran significado que tiene la gloria de la resurrección y los misterios de la ascensión para todo hombre mujer y niño el mal entendimiento de la ley de causa y efecto y la falta de comprensión de la expiación del cristo universal tuvieron su origen en los conceptos humanos que se introdujeron con la parábola del edén y que subsisten en nuestros días perpetuados por las remotas nieblas del tiempo y del dogma desafortunadamente la expiación delegada ha sido aceptada por ignorancia y se emplea plenamente como excusa para actuar y seguir actuando mal así rodeados de una hora de innecesario temor a dios los hombres han persistido en transmitir falacias de generación en generación en el nombre de dios y de las sagradas escrituras la inscripción de la discordia y de los malos actos en los cuatro cuerpos inferiores del hombre es decir en los cuerpos físico mental de la memoria y emocional se efectúa por ley científica ordenada cósmicamente y que por sí es el instrumento por excelencia de la creación como creadores los hombres han sembrado viento y cosechado una tempestad cárnica la victoria del Cristo universal que el amado Jesús demostró estaba destinada a indicar al hombre el camino que de forma segura lo conduciría de nuevo a la imagen de Dios este camino fue revelado como el Cristo o la luz divina dentro de todo hombre que viene al mundo esta maravillosa luz es pues la luz y la vida del mundo individual de todo hombre sólo caminando en la luz tal como él el Cristo universal camina en la luz el hombre puede retornar a la morada del padre el perdón de los pecados es un instrumento piadoso de la gran ley por medio del cual se suspende la retribución o pena por los malos actos a fin de que una corriente de vida tenga la libertad de y no volver a pecar y luego de recibir la oportunidad de hacer mayores progresos espirituales sin embargo el perdón no absuelve al alma de la obligación de expiar las energías por medio de los fuegos alquímicos de la transmutación la reparación de los malos actos cometidos contra cualquier parte de la vida incluso contra uno mismo tiene que llevarse a cabo totalmente con precisión cósmica por lo tanto cada jota y tilde de la ley tiene que cumplirse ya sea en esta vida o en la otra no hay que esperar este procedimiento como si se tratara de sino más bien como una feliz expectativa de poder servir a la vida y librar su esplendor aprisionado porque al prestarle servicio individual y universalmente y al invocar los fuegos alquímicos en el altar del ser el individuo puede anular toda falta de armonía que imprudentemente haya arrojado sobre su bella presencia en verdad aquellos a quienes se ha perdonado mucho pueden amar mucho porque sienten la necesidad de estar eternamente agradecidos por la bondad y la misericordia de dios que perduran por siempre una de las principales causas de la obstinación la arrogancia la fechoría premeditada la desobediencia la rebelión y la terquedad es la vana esperanza de un logro individual sin un esfuerzo individual o de una salvación personal sin un sacrificio personal al género humano no le gusta la idea de eliminar concienzudamente todo hilo y maraña que ha puesto en la vestidura de la vida o de alcanzar el cielo haciendo esfuerzos honestos no obstante algún día tiene que enfrentarse personalmente a esta verdad por lo tanto ahora cuando están al alcance la verdad y la justicia que ofrece oportunidades es el momento propicio y favorable aquí ahora es el momento favorable aquí ahora es el día de la salvación el deseo de encontrar en un maestro o en un salvador del mundo un chivo expiatorio para los pecados que uno mismo ha cometido no encaja con los principios cósmicos que son la base de la ley de expiación un un maestro de gran luz tal como jesús el cristo o como gautama buda puede mantener el equilibrio para millones de almas que no son capaces de cargar el peso de su propio sentimiento pecaminoso este acto de contención es un aplazamiento de la ley según lo cual por medio de la misericordia y el sacrificio personal de alguien que guarde la llama para todos la humanidad podría encontrar su camino de regreso a Dios y luego con el poder del renacimiento y en la presencia del Espíritu Santo regresar para reanudar la empresa incompleta de saldar sus deudas con la salvador del mundo porque con su corazón inmaculado pospone el día del juicio y ofrece a la humanidad otra oportunidad en tiempo y espacio de cumplir con los requisitos de la inmortalidad en el santo nombre de la libertad no puedo abstenerme de hablar de estos temas porque muchos han sufrido en el mundo astral después de pasar por el cambio llamado muerte y cuando se presentaron ante los señores del karma para dar cuenta de sus vidas se los consideró deficientes desafortunadamente esto puede haber ocurrido sólo porque estando en la tierra aceptaron falsas doctrinas religiosas y en su estado descarriado dejaron de obrar bien durante el tiempo que se les había asignado entonces se cumplieron las palabras que Dios dijo al hijo de Adán el pecado está en la puerta es decir que el registro sobre el abuso de las energías divinas es algo inminente rindan cuentas en el plan del orden mundial que Dios trazó la propiciación por los pecados es permanente y eficaz dado que la llama violeta transmutará toda condición indeseable y equilibrará todo por medio de la luz esta luz es el Cristo universal la preciosa llama violeta un aspecto de la conciencia del espíritu santo consolador es amiga de todo alquimista es tanto copa como elixir de la vida que infaliblemente produce perfección en todas partes en cuanto se pide que entre en acción una vez que la llama violeta realice su obra perfecta que todos cesen en sus esfuerzos a fin de que dios dé el último paso y recorra las aguas ondas de luz de la creación para producir y sostener la justicia de su ley eterna el apogeo o iniciación de la ascensión puede y tiene que llegar a todos incluso a los niños pequeños cuando están preparados para ella cuando por lo menos un 51% de su karma se haya equilibrado esto quiere decir que el 51% de toda la energía que se les ha dado alguna vez para su uso se ha transmutado y aplicado a fines constructivos sus corazones entonces son justos con dios y con el hombre y aspiran a elevarse a la luz infalible de la eternamente ascendente presencia divina cuando su propia presencia yo soy y el consejo kármico otorgan este don a alguien la apariencia de vejez lo abandona tan rápido como los labios forman una sonrisa y el magnetismo y la energía de esta persona se convierten en el poder ilimitado de dios que fluye con vehemencia por su ser la escoria de su cuerpo físico la fatiga de su cuerpo emocional cansado por el odio y sus creaciones monstruosas la incesante rutina de su cuerpo mental todo ello se desvanece y se reemplaza con perfecta facilidad con sus contrapartes divinas los sentimientos se colman con el amor de dios y de los ángeles la mente es la mente de dios de diamantino fulgor omnipresente omnisciente y omnipotente todo el ser está inspirado y aspirando así lo que en un tiempo descendió lleno de esperanza ahora vuelve a ascender a la luz de la que surgió en unión con los ángeles y la naturaleza con la amistad de los maestros ascendidos y en compañía de la augusta fraternidad de la gran hermandad blanca cada uno de ellos por su intrínseco mérito divino alcanza la plenitud de todo lo que dios alguna vez otorgaría a cada uno de sus hijos independientemente de la persona del hombre más en el jubiloso reconocimiento de la victoria de éste tú eres mi amado hijo yo te he engendrado hoy epílogo religión y espiritualidad no son una deshonra sino instrumentos de las artes eternamente creadoras son las amigas del alquimista que desea transformar todo elemento bajo de la naturaleza humana y de toda la vida en el oro de la realización crística esta enseñanza esta enseñanza contiene las llaves del portal más elevado y deben ajustarse a la cerradura para dar entrada a la iniciación suprema yo soy la puerta que conduce a la revelación progresiva de los planos de conciencia siempre ascendentes bienaventurados en la alquimia no están limitados meramente a extraer objetos tridimensionales de la luz universal se puede dominar la alquimia se puede dominar la alquimia a fin de iluminar la mente curar cualquier condición indeseable y enaltecer espiritualmente toda la naturaleza del hombre desde su vil estado hasta la norma dorada en la que rige la regla de oro con ustedes como con dios todo es posible no existe otro camino ni uno más alto por ejemplo la brillante es de la ciencia soviética actual no puede conquistar el universo para los benditos hijos de madre rusia solo dios puede dar eterna satisfacción a toda la tierra que tiemblen los impíos porque serán cegados como la hierba más los justos resplandecerán como hijos del gran alquimista de dios todopoderoso hay más estudios sobre alquimia para todos los que quieran avanzar progresivamente en esta ciencia del autodominio parte de este material la doy a conocer en las lecciones para la fraternidad de los guardianes de la llama la otra parte en las ediciones semanales de perlas de sabiduría escritas por los maestros de nuestra hermandad y otras que les comunicaré individualmente en respuesta al llamado de sus corazones pero tienen que llamar si quieren que esta causa que es justa se cumpla en ustedes llámame y te responderé dice dios el altísimo el padre los recompensará abiertamente por cada oración devota que hagan en secreto en el más recóndito aposento del corazón de ustedes desconocido por todo hombre siempre pueden llamar en silencio ahí dentro de sus corazones se encuentra el crisol de la eterna esencia la piedra blanca el elixir y la plenipotencia de la vida alquimista del fuego sagrado he aquí la sagrada fórmula cósmica la ley de dios es el principio activo de vuestro ser yo soy la constante sintonía con tu verdadero ser pax voviscum send your man la ley de dios es el principio activo de vuestro ser